Hola, perdón, no encontraba la ventana del Zoom en realidad. ¿Estás por ahí, Nico? Sí, estoy acá. ¿Se escucha bien? Esa pregunta obligada que todos hacemos, digamos. Hola, ¿se escucha? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Parece que fuera octubre del año pasado, estamos haciendo lo mismo. Sí, dijimos que no íbamos a hacer esto después de junio del año pasado, pero seguimos haciendo. Está bien. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy yo, de nuevo. Y la idea, gracias por estar acá, gracias por el interés en el tutorial de NS y de NSSEC, vamos a... Mentira, no vamos a hacer exactamente lo mismo de octubre del año pasado. ¿Se acuerdan? En octubre del año pasado hicimos una cosa que fue más bien unidireccional. Es decir, hicimos un demo, que en mi juicio estuvo muy bueno, y hablamos mucho. La intención de esta vez es hablar menos y hacer más. De hecho, estoy maravillado con el laboratorio que armó Nico en línea, me parece una herramienta fantástica y creo que a todos les va a gustar. Sí, necesariamente vamos a tener que hablar un poco, y eso es lo que voy a arrancar haciendo yo, y después le voy a pasar la palabra a Nico. Entonces, se me cerró el Chrome, así que voy a tener que abrir esto de vuelta, culpen. Este es el costo de switchar de una presentación a la otra. Pero acá voy. Ahí está, y ahora vamos a compartir. Mientras pones el... Sí, sí, vos andá hablando, vos rellename los silencios. Ahí estamos. No, para decirles a todos que, como siempre, cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir ahí en el QIA, digamos. Traten de no escribir en el chat, porque es difícil leer del chat, y la regla sería que lo que son cualquier tipo de consulta o comentario que ustedes quieran que sea leído público, y eso lo ponen en el QIA. Y bueno, creo que también está habilitado, más bien en la parte de tutorial, ahora en esta parte de presentación, no, pero en la segunda parte, que va a ser el hands-on, digamos, el laboratorio, ahí va a estar habilitado para que también levante la mano y pida la palabra y le podamos habilitar el micrófono. Eso, Carlos. Eso es correcto, vamos a habilitar el micrófono. Bueno, les pido que sigamos el mismo protocolo que en el foro, de levantar la mano, y vamos a seguir el mismo protocolo de los más o menos 30 segundos, porque si no, bueno, se complica gestionar el interés que todos tienen. Entonces, bueno, acá sí, ahora arranco. Y bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Básicamente vamos a repasar algunos conceptos, que los vamos a repasar bastante más brevemente que los que los repasamos en octubre. La presentación de octubre está disponible, está colgada en el web, así que si la quieren acceder, están los videos también, nos pueden acceder y pueden repasar eso. Un poco lo que vamos a repasar es qué es, qué función cumple, cuál es la estructura semántica, que para mí es una de las cosas claves que muchas veces se malentiende. Después los roles de los distintos servidores, el cliente, el recursivo, el autoritativo. Vamos a ver algunos ejemplos de consultas y ahí le voy a ceder con todo gusto la palabra a Nico que les va a contar de DNSSEC. Y todo el misterio que viene asociado al DNSSEC, las firmas digitales, las cadenas de confianza y toda esa maravilla. Bien, el DNS. El DNS, llevándolo a su elemento más básico, es un directorio. Un directorio entendido como el directorio del teléfono, como la guía telefónica, en la cual es básicamente una base de datos, en la cual es muy fácil buscar en una dirección, pero muy difícil buscar en la otra. Es decir, conociendo el nombre de una persona puedo sacar el teléfono, pero conociendo el teléfono se le complica muchísimo encontrar el nombre de la persona. Eso es lo que en general se conoce como servicios de directorio. El DNS es un servicio de directorio. ¿Cuál es la entrada? ¿Por dónde le entro al directorio? ¿Cuál es el equivalente del nombre de la persona? Algo que también en DNS le llamamos nombre, más otro parámetro, que es lo que le vamos a llamar tipo. Acá algún purista me puede decir, te estás olvidando de la clase. Si me estoy olvidando de la clase a propósito, porque el 99,999% de las consultas son clase in, entonces la vamos a dejar por ahí. Asuman que hay un tercer parámetro que es constante, entonces por eso no lo ponemos. Entonces el directorio este, yo lo que le entro es con un nombre y un tipo, y voy a obtener un valor. ¿Qué es el nombre? Es un string. Básicamente, siendo más específicamente, es un string con una cierta estructura. Son etiquetas de caracteres separadas por un punto. Ese punto puede tener o no un significado, curiosamente. Puede ser parte del string o puede tener un significado que es el significado de la delegación. El punto no obliga a que haya una delegación. El punto es un indicativo de que la delegación podría existir. La verdad, después vamos a ir viendo esas cosas. Y el valor va a depender del tipo. Es decir, acá es donde viene el tema de la estructura semántica. Los distintos tipos tienen distintas semánticas. Es decir, tienen distintos significados. Entonces, cuando hablemos de tipos, va a estar implícito qué es lo que me va a volver ahí. El tipo es bastante asimilable a lo que es el tipo de una variable en un lenguaje de programación. O sea, cuando ustedes declaran una variable, cuando dicen que se entera, ustedes saben que en esa variable voy a poder poner números enteros. No voy a poder poner ni puntos flotantes, ni el nombre del perro. Entonces, en los tipos de los registros, hay más de 100. Les cuento. Pero en realidad, el uso, de vuelta, el 99% de los usos gira alrededor de estos y algún otro que quizás no puse porque no me entraba, que son el SOA, el registro A, el registro 4A, el registro MX, el registro NS, el registro TXT y el registro CNM. ¿Cuál es la semántica de esos registros? El SOA es un registro que le da estructura al DNS. Es el que dice, esto es una zona, esto es una estructura del directorio, esta es una hoja del directorio, si quieren. SOA viene de comienzo de autoridad, Start of Authority. y lo más importante del SOA es que define determinados parámetros del timing, de los tiempos en los cuales el protocolo se guía, por lo cual el protocolo se guía. Eso es lo más importante de todo del SOA. El registro A representa direcciones y para versión 4, el registro 4A representa direcciones y para versión 6, el registro MX representa o indica cuál es el servidor de mail para un determinado dominio, es decir, si ustedes buscan por el registro MX de la zona LACNIC.net, lo que están tratando de buscar es a dónde tengo que mandarle los mails a carlos.arrobalacnic.net. El registro NS es el que usamos para delegar, es decir, cuando efectivamente, donde hay un punto, cortamos y delegamos a otro servidor, ahí usamos un registro NS. El registro TXT es un registro de texto, simplemente un string, que no era demasiado interesante hasta que empezaron a aparecer algunos usos para el registro TXT. El registro CNAME es un registro que hoy por hoy, con todo lo que tiene que ver con CDNs y con la distribución de contenido, es un registro que ha tenido como un revival y se ha vuelto ahora uno de los registros probablemente más utilizados, aparte obviamente del A y el 4A. Entonces, cuando ustedes tienen, cuando yo decía, ¿se acuerdan de esto? El nombre, tipo y me da un valor. Bueno, voy a usar esta sintaxis para representar, ¿así puedo usar puntero? No sé dónde está el puntero, no importa. Si ustedes ven el tipo de consulta, yo en el resto de los slides los voy a señalizar así, por estos paréntesis. Yo le pregunto al DNS por el nombre www.lightning.net tipo A. Y lo que me va a devolver es esto, me va a devolver una dirección y versión 4. Al DNS, el DNS no sabe si esa es la dirección de un servidor web. El DNS es una entrada más en un directorio. Que sea www, eso es una convención, se podría llamar lo que a ustedes se les ocurra. Y de hecho, ustedes podrían en www alojar servicios que no sean web. O sea, una cosa no está vinculada a la otra. De la misma manera que en el directorio telefónico ustedes se encuentran por un nombre un teléfono, pero ahí puede haber una pizzería, una carnicería, o ser la casa de mi tío. El segundo ejemplo, hay una búsqueda por el registro MX, el dominio icon.org para Nico. Y este registro, a diferencia del primero que me devuelve una dirección IP, este me devuelve una string. O sea, me devuelve otro nombre de dominio. Entonces, si yo en realidad le quiero mandar un mail a una dirección icon.org, en realidad tengo que hacer dos consultas al DNS. ¿Por qué? Porque voy a preguntar por el MX que me va a volver otro nombre y ese nombre lo tengo que volver a consultar para efectivamente conseguir la dirección. Bien. La correspondencia en el directorio este puede ser de uno a muchos. ¿A qué voy con esto? De que una consulta por un tipo, por un nombre y un tipo me puede devolver más de un registro. Es el caso, por ejemplo, de Whoisla Greenet. O en realidad también era el caso del MX de icon.org, pero no los puse para ahorrar espacio. Esta es la razón por la cual es muy difícil invertir la consulta de DNS porque en realidad la correspondencia no es uno a uno. Entonces, ni siquiera está bien definida esa correspondencia. Además de un tema de cómo se ordena el directorio. ¿Qué pasa cuando hay más de uno? Está librado el cliente qué pasa cuando hay más de uno. En general, lo que se asume es que cuando hay más de uno eso se hace para brindar un cierto grado de alta disponibilidad a un servicio y un cliente bien comportado, un cliente en general, un navegador, un cliente de Juiz, lo que fuera, debería tomar el primer resultado y probar con ese. Si ese no me anda, probar con el segundo. Si ese no me anda, probar con el tercero y así se asiga. No todos los clientes son bien comportados, por eso el hacer esto que se llama RoundProbit de DNS no necesariamente es una forma perfecta de hacer el da disponibilidad, pero es bastante útil y es muy usado. Bien. El árbol del DNS. El árbol del DNS. Ustedes saben que el espacio de nombres del DNS se estructura como un árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a este slide de acá del ejemplo del nombre del www.lagnin.net.uy es que en realidad siempre hay un árbol de DNS, un árbol de etiquetas que arranca en una raíz, arranca en un punto que está implícito que no siempre lo pongo, ese punto rojo, no siempre lo pongo hasta que me encuentro con situaciones donde si no lo pongo se rompe todo, quizás las vamos a ver cuando hagamos el hands-on, pero sepan que la raíz siempre está. ¿Y por qué es clave la raíz? Porque la raíz es lo único, es el único nombre dentro del DNS que todos los servidores del mundo saben que existe. Y entonces es por donde puedo empezar a buscar cosas en el directorio. Es decir, en la analogía del directorio telefónico, yo siempre sé que hay una hoja primera que es donde empiezo a buscar. Entonces, por alguna razón Siri cree que le estoy hablando, callate Siri. La búsqueda en el árbol de DNS arranca siempre por la raíz. Y la raíz es la que todos los servidores del mundo saben que existe y saben en qué servidores son alcanzables. Esos servidores son los que conocemos como servidores raíz y se darán cuenta solo de ver este dibujo de que cumplen una función clave en Internet. La raíz, su única función en realidad no tiene más cosas que delegaciones a otras cosas. El primer nivel de abajo de la raíz, lo que en esta sería el UI, es lo que le llamamos los TLDs o los Top Level Domains. Los TLDs, ustedes saben que existen en, iba a decir dos, pero se manifestaría mi edad, diría yo que ahora existen en al menos tres sabores, que son los de Country Code, los de País, como por ejemplo el UI, el AR, el VR, los genéricos, com, net, org, etcétera, y lo que se les llama genéricamente los New TLDs o los New GTLDs, que son estas etiquetas nuevas, por ejemplo, .training, que hoy la vamos a usar, .ninja, que a mí preferidos algún día me voy a comprar el dominio carlos.ninja, y una serie de etiquetas, algunas geográficas, también, bueno, hay una distinta variedad de ahí, que curiosamente, a pesar de que ya tienen algunos años, siguen sorprendiendo la vista de alguna gente de que no saben que existen. Bien, y a medida que me voy yendo hacia abajo, tengo los segundos, tercer, cuarto nivel, no hay nada escrito acerca de si tener un dominio de dos niveles es mejor que uno de tres o de cuatro, de cinco, obviamente son más engorrosos de escribir, pero muchas veces hay usos, nosotros de hecho en Langley tenemos algunos dominios de cuarto nivel que usamos en producción, no le tengan miedo a la delegación, no abusen de ella, es decir, tanto hacer el árbol muy denso al mismo nivel es malo, como hacerlo demasiado profundo también puede ser malo. Bien, este dibujo me lleva a este, y acá les presento a un amigo que nos va a acompañar en el resto de la jornada que es el Panda. El Panda nos va a servir para ilustrar determinados diálogos que existen, y acá vamos a ver el primer rol de un servidor DNS, que es el rol del servidor autoritativo. El servidor autoritativo siempre me resulta difícil de describir bien, pero la mejor frase que he encontrado es el autoritativo es el dueño de la verdad, por eso es autoritativo, por eso tiene la autoridad para responder por algo. Entonces, en ese contexto del dueño de la verdad es como que la referencia última, es como cuando yo le voy a preguntar algo a alguien que sabe o sospecha la respuesta pero no está del todo seguro y te dice bueno, pero mejor anda a hablar con fulano, como pasa a veces con los médicos, voy al médico general y le digo me duele esto, y dice pero mejor anda con el dermatólogo, bueno, ahí el dermatólogo es autoritativo para los problemas de piel. Esto es parecido y en el ejemplo este, fíjense o imaginemos que el servidorcito azul de la derecha es un servidor que existe de verdad que es NS2 Lightning Net y el panda le pregunta NS2, ¿me podrías decir cuál es el registro 4A de AAA Lightning Net? Ese diálogo ocurre ya sea por TCP o por UDP pero al puerto 53, ¿verdad? Eso, recuérdelo, que va a ser importante siempre. Las preguntas y respuestas de NS tienen determinados estatus de retorno. Esos estatus son, digamos, como las condiciones de error de alguna forma y en la condición de error no error se dan cuenta si explica sola es cuando efectivamente la consulta es exitosa. Que no quiere decir de que en las respuestas haya una respuesta concreta. Quiere decir que la consulta no generó un error. Hay otros estatus y ahora los vamos a ver. Bueno, y ahí el servidor responde con mucho respeto. Lo tengo aquí en mi disco duro. ¿Qué quise decir con eso? En general el dueño de la verdad tiene almacenados los archivos de zona en archivos en el disco duro en situaciones más sofisticadas en bases de datos. Pero le diría que en la mayor parte de los escenarios ustedes pueden ir al disco duro de esa máquina y va a haber un archivo de texto que tiene el archivo de zona con la verdad de esa zona. Acá les cuento que a pesar de que son un poco más engorrosos en honor a la nueva internet la mayor parte de los ejemplos de esta presentación son en la versión 6 a menos que tenga sentido que sea en la versión 4. Ahora, fíjense la diferencia sutil entre esta pregunta del panda y esta otra. El servidor es el mismo y el panda es el mismo pero el panda le pregunta otra cosa al servidor. Le pregunta en S2 ¿Me podrías decir quién es o cuál es el valor del registro 4A de www.google.com? Y acá ¿Qué pasa? El servidor en S2 no solo no sabe sino que no tiene permiso para responder. Y esto es lo que nos va a dar pie a introducir el otro rol de los servidores que es el rol del servidor recursivo. El autoritativo no puede responder por esto. ¿Por qué? Porque no tiene permiso para hacer recursión. Este es un concepto básico y esa ha sido fuente de innumerables cantidades de dolores de cabeza a lo largo de los años que yo he trabajado en temas de internet. El tema de dejar recursivos abiertos para que todo el mundo me los use porque se usan como vectores de ataque. El status en este caso es un status que se llama refused en el cual básicamente el servidor está diciendo no te puedo responder porque no tengo permiso para hacerlo y queda por eso. Ahora ¿Qué pasa? ¿Cómo descubro eso? Porque en algún momento efectivamente el panda necesita acceder a cosas que los autoritativos o que él no conoce dónde están los autoritativos. Y acá lo que tenemos es un proceso de recursión. ¿Se acuerdan de lo que les decía de que la raíz es el servidor que todo el mundo conoce? O la zona que todos conocen y que todos saben dónde está? Bien. Entonces todo arranca preguntándole a la raíz Raíz decime ¿Dónde está la AAA de www.lightning.net? Y la raíz no sabe pero nos va a decir dónde está Net. A Net le voy a preguntar lo mismo decime el 4A de www.lightning.net Net no sabe tampoco eso pero nos va a decir dónde está lagning.net Y le voy a repetir a lagning.net la pregunta decime el 4A de www.lightning.net Y finalmente lagning.net sí sabe cuál es y acá lo que tienen es un ejemplo de usar el comando dig para obtener esa respuesta. ¿Sí? Creo que en el siguiente slide y vamos a ver si funciona ustedes me van a decir tengo un video que dura exactamente un minuto 59 segundos en el cual van a ver ese proceso ahí está le pregunto a la raíz la raíz me devuelve un montón de servidores elijo uno cualquiera totalmente al azar elijo el G me está diciendo que el G es un servidor autoritativo para .net ¿ven? .net todos estos ahora le pregunto a ese ¿qué es lo que le pregunto a ese? le pregunto exactamente lo mismo que le había preguntado antes a la raíz esos switches son solamente para que la respuesta sea más limpia y ahí me está diciendo cuáles son los autoritativos de la elignette y ahí le pregunto elijo uno cualquiera podría haber elegido uno con un poco más de imaginación pero bueno le pregunto a ese y llegó la respuesta ¿qué es lo que pasó acá? yo hice la recursión a mano yo literalmente yo abrí una terminal y fui haciendo esos comandos manualmente siguiendo lo mismo que haría un servidor recursivo en ese escenario se ve claramente cuál es el proceso que se sigue por suerte no lo tenemos que hacer así por suerte existen los servidores recursivos que son los que ahí está son los que nos resuelven eso y acá voy a poner un montón de cosas todas juntas que es cuando un usuario quiere ver por ejemplo una página web el cliente le va a preguntar al recursivo a su recursivo a un servidor que sí tiene permiso para responderle acuérdense que hay algunos que no lo tienen el que sí tiene permiso para responderle le va a hacer la pregunta por el triple W de lo que quiere ver ese va a hacer la recursión de la misma manera que yo le hice manualmente finalmente le va a devolver el resultado al usuario y el usuario se va a conectar el TTL es otro parámetro del DNS el tiempo de vida que es para hacer esto más ágil los servidores recursivos se van a ir guardando lo que van aprendiendo de las consultas de todos es decir si vieron en el ejemplo anterior cuando yo le pregunté por .NET por ejemplo el servidor que me respondió eso ya aprovechó y se lo guardó en su caché cosa de que cuando me venga otro a preguntar por ripe.net yo ya sé dónde está .NET esa pregunta no la tengo que hacer de vuelta y de esa manera hago todo mucho más ágil por eso el DNS siempre da la impresión de hacer una cosa súper veloz cuando en realidad ya verán que tiene bastante trabajo por atrás bueno acá voy cerrando y de todo esto ¿qué es lo que se tienen que acordar? ¿cómo le preguntamos al DNS? le entramos con un nombre y un tipo y obtenemos un valor recuerden la estructura del árbol invertido donde todos tenemos algo en común que es la raíz y la raíz es la que nos permite nos da ese nexo común que todos necesitamos para poder encontrar el resto y que un servidor DNS puede ser recursivo y autoritativo autoritativo es el dueño de la verdad y el recursivo es el que le da un servicio a los clientes ayudándoles a encontrar esa verdad ayudándoles de hecho a identificar cuál es el autoritativo bien Nico te cedo la pantalla porque así yo aprovecho a hacer un micro break que necesito ok igual que dejo de compartir sí dejo de compartir al igual que como vos decías cualquier cualquier este comentario que quieras hacer durante la presentación adelante y a los participantes cualquier consulta o comentario que quieran hacer la pueden ir poniendo ahí en el espacio de preguntas y respuestas y a medida que le vaya surgiendo y después sobre el final este las podemos ir las podemos ir viendo o si alguna es importante resaltarla en el momento que ustedes la planteen este Carlos me puede avisar y la tratamos de responder o comentar en el momento voy a tratar de hacer lo mismo que Carlos de compartir la pantalla sin que explote todo acá este ahí va y a ver cómo es esto iba a probar una cosa que me enseñó Carlos de que aparezca la imagen en el video abajo del recuadro pero voy a seguir la norma de no hacer cosas que no probaste antes justo el momento que vas a hacer la presentación este entonces vamos a usar esto ahí está se está viendo correctamente la presentación no sé si alguien me puede confirmar Carlos o alguien del staff si Nico se ve perfecto bien entonces empecemos la idea es entonces como decía Carlos hablar un poquito de DNSSEC y qué es lo que agrega DNSSEC al DNS lo que agrega en pocas palabras bueno vamos a tratar de explicar esto antes que empezar vamos a tratar de explicarlo de forma simple siempre son un desafío de las presentaciones sobre DNSSEC porque una vez le queda la sensación de que uno explica las cosas pero no las explica correctamente y y y y bueno este esperemos que se entienda y trataremos de hacerlo lo más este simple y amigable posible así que también los invito a que pongan comentarios y preguntas porque la gracia de esto es que sea interactivo también para que no se aburra bueno tenemos el protocolo DNSSEC el protocolo DNSSEC como que describió Carlos este en esa tiene como dos grandes este partes o dos grandes tramos de comunicación si la comunicación entre el dispositivo del cliente si el dispositivo del cliente y el 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 servidor recursivo que es el que se va a encargar de buscar la respuesta por mí y cuando tenga la respuesta este me la va me la va a dar digamos ese tramo de comunicación entre el cliente entre el dispositivo cliente entonces y el servidor recursivo y el segundo tramo de comunicación digamos sería el que se realiza entre el servidor recursivo y los sucesivos este servidores autoritativos que se van a ir consultando en cada iteración de esas que presentaba Carlos para obtener esa respuesta ok entonces en particular si DNSSEC de esos dos de esos dos tramos de comunicación DNSSEC actúa en el segundo tramo de comunicación DNSSEC va a actuar en la parte en la que se comunica el servidor recursivo con los sucesivos servidores autoritativos que va a ir consultando si eso es lo que lo que acá está tratado tratamos de mostrar como un canal no confiable ¿por qué no es confiable? bueno porque el protocolo DNSSEC así este en su especificación inicial digamos y como lo describió Carlos no contempla ningún tipo de mecanismo para tratar de evitar o mecanismo de defensa si se quiere contra por ejemplo que alguien lo que llamamos un ataque de persona en el medio que alguien se meta en el medio de esa comunicación cambie los datos entonces el servidor recursivo le va a llegar algo distinto a lo que envía el servidor autoritativo y el protocolo DNS en su versión por lo menos básica no tiene ningún mecanismo para poder verificar eso tampoco tiene ningún mecanismo para verificar si alguien ganó acceso a un servidor autoritativo cambió algo en la zona y cuando el servidor recursivo consulta esa zona si esa zona tiene una modificación me va a enviar el resultado y el servidor este recursivo no tiene otra que confiar en ese resultado entonces por esos motivos surge el protocolo la idea de extender el protocolo DNS en lo que llamamos protocolo DNS una anécdota que a mí siempre me gustó y a veces no la contamos pero está bueno conocerlo que es que una de las motivaciones más grandes que hubo cuando se por lo que tengo entendido cuando siempre hay alguno que es muy participante en la YETF que va a decir eso no era exactamente como lo recuerdo pero bueno yo voy a decir como me parece como creo que fue la historia una de las grandes motivaciones que hubo para desarrollar las extensiones de NSSEC fue un tipo de ataque que es el ataque de envenenamiento de Caché digamos que yendo un poco para atrás a lo que explicaba Carlos ese ataque consiste en que alguien ustedes saben que los servidores como dijo Carlos los servidores recursivos después que hacen la consulta al servidor autoritativo y le envían la respuesta al cliente que la solicitó también se guardan esa respuesta a ellos porque si otro cliente o ese mismo vuelven a hacer la misma pregunta no tienen que salir a buscarla ya la pregunto una vez se la guardan y me la responden ese lugar donde guardan esa respuesta es el Caché digamos y esa respuesta no se guarda para siempre sino que se guarda por un tiempo y luego de ese tiempo bueno si alguien me vuelve a preguntar lo mismo no tengo más remedio que salir a buscarlo nuevo entonces hay un tipo de ataque que lo que hace es ataca al servidor recursivo tratando de modificar lo que tiene almacenado en el Caché o poner en el Caché algo falso digamos una asociación nombre dirección IP falsa eso se llama envenenamiento de Caché y el DNS lo evita lo evita por completo si está bien desplegado DNSSEC DNSSEC va a evitar ese tipo de ataque entonces ¿qué hace DNSSEC? bueno DNSSEC vamos a ver que utiliza criptografía de clave pública y firmas digitales para proporcionar básicamente dos cosas autenticación de origen ¿sí? es decir estar seguro de que la información que recibo de un servidor autoritativo es realmente la información que puso la autoridad en ese servidor y no información que fue modificada ¿sí? y integridad de los datos es decir que los datos que me envía el servidor autoritativo y me llegan son los mismos que nadie modifica eso en el medio o se mete en el medio y me me hace llegar cosas que no son las que el servidor autoritativo realmente me envió ¿sí? ofrece entonces protección contra falsificación de datos de DNS y evita ataques como el de envenenamiento de Caché y mitiga otra serie de ataques algunos los resuelve otros los mitiga y algunos ¿sí? ahí de ese lado el lado el lado oscuro del panda ahí que dice que no que no hace DNSSEC ¿sí? hay un montón de ataques que obviamente DNSSEC no los resuelve como es un ataque de negación de servicio por ejemplo en el cual podrían por ejemplo estar tirando mucho tráfico para llenarme el canal de comunicaciones la Blink o por ejemplo me podrían estar generando sesiones TCP muchas para consumirme todos los puertos ese tipo de ataque DNSSEC obviamente no lo resuelve hay otros hay otros mecanismos para eso digamos ¿sí? y bueno y tampoco esto es importante tampoco provee confidencialidad en el intercambio de datos de DNSSEC o sea DNSSEC ¿sí? no encripta los datos que el servidor autoritativo le envía al servidor recursivo y tampoco encripta los datos que envía el servidor recursivo a el cliente ¿sí? eso también hay otras tecnologías otros protocolos para eso por ejemplo para el primer tramo el tramo entre el cliente y el servidor recursivo ¿sí? están estos protocolos que son bastante recientes en lo que respecta si tomamos la historia como la historia de internet son bastante recientes como son DOH DOT y algunos otros ¿sí? este y bueno y en el segundo tramo también hay algunas 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 tecnologías y protocolos que están en vías de desarrollo a nivel de la IETF pero eso es este confidencialidad y DNSSEC no provee confidencialidad provee autenticación de origen y integridad de los datos ¿sí? bien vamos a hablar un poquito antes de ir de lleno a DNSSEC este para que después sea más fácil este entender bien qué hace DNSSEC vamos a hablar un poco de encriptación y de firmas este digitales ¿sí? y vamos a tratar de hacerlo el panda este va a tratar de explicarlo de la forma más amena posible y sin anestesia digamos así que un tema un tema escabroso este sin duda adelante Nico hace cuanto me alegro que lo tengas que hacer vos si esto es tremendo pero bueno bueno vamos a tratar de explicarlo fácil dejemos DNSSEC arriba del escritorio con un segundo y vamos a hablar un poco rápido de encriptación y de firma digital entonces lo primero que vamos a hablar es de lo que es una función de hash ¿sí? función de hash es una función matemáticamente compleja muchas de las cosas que suceden ahí escapan a mi no soy erudito en eso ni muchísimo menos pero bueno en la práctica en realidad el uso que le damos es muchísimo más simple de entender y creo que no es tan complicado y vamos a tratar de explicarlo ahora ¿qué es una función de hash? entonces una función de hash es una función que va a tomar un texto un conjunto de datos hablando más en general digamos conjunto de datos ¿sí? le voy a aplicar la función de hash y lo que me va a devolver esa aplicación del hash a ese conjunto de datos es una cadena de caracteres de tamaño de longitud fija eso es lo más importante digamos ¿sí? una de las cosas más importantes y la otra cosa importante es que la función de hash ¿sí? no es el resultado de la función de hash digamos no es reversible es decir yo al texto original a los datos originales le aplico la función de hash y obtengo una cadena como decíamos de caracteres alfanumérica de longitud fija ¿sí? es decir no importa el tamaño de los datos originales del texto original por ejemplo ¿sí? puede ser una línea pueden ser 5.000 páginas ¿sí? yo le aplico si a cualquier texto le aplico siempre la misma función de hash el resultado es siempre una cadena alfanumérica de longitud fija sin importar el tamaño del texto original entonces la longitud del resultado siempre es la misma y adicionalmente ¿sí? si yo tengo el resultado del hash y quisiera volver a obtener los datos originales no puedo ¿sí? la gracia de esto es que no pueda que no sea reversible ¿sí? entonces acá hay algunos ejemplos que pusimos ahí con el panda por ejemplo si acá donde dice soy el panda de NSsec le aplicamos una función de hash acá lo que hicimos con Carlos fue que le aplicamos a este texto soy el panda de NSsec le aplicamos una función de hash MD5 digamos y este es el resultado que se obtiene esta cadena alfanumérica ¿sí? que ven que tiene determinada longitud pero bastante razonable el tamaño y después agarramos este otro texto que está acá ¿sí? que básicamente explica en inglés lo que es un loren ipsum que es muchísimo más extenso que el de soy el panda de NSsec le aplicamos la misma función MD5 de hash y obtenemos otra cadena alfanumérica de la misma longitud que la que habíamos obtenido fíjense que acá poco texto una longitud determinada un montón de texto la misma longitud ¿sí? ahora este este resultado de hash es completamente distinto a este otro y esa es la otra gran característica y probablemente la más importante de hash es que cualquier cosa que yo cambie en el texto original al aplicarle la función de hash cambia el resultado es decir de alguna manera podemos decir que el resultado de la función de hash es una huella digital una huella dactilar que es única para el texto original ¿sí? cambia algo en el texto original le cambio un bit al texto original el resultado de hash cambia sigue siendo una cadena alfanumérica de longitud fija pero cambia el string cambia la cadena ¿sí? perfecto entonces resumen la función hash convierte un conjunto de datos en una serie de caracteres de longitud fija que es la huella dactilar digamos o la identificación única del texto original y que no es reversible ahora vamos a repasar qué es esto de llave pública y llave privada que tiene que ver más con encriptación ¿sí? cuando hablamos de encriptación a mí siempre me gusta mencionar dos casos o dos grandes grupos digamos lo que llamamos a veces encriptación simétrica y lo que llamamos encriptación asimétrica primero ¿qué es encriptación? encriptación es esto se está aburriendo a muchos de ustedes pero bueno solamente para repaso general encriptar básicamente es también aplicar una serie o unas funciones matemáticas a un conjunto de datos en este caso obteniendo algo ¿sí? que está directamente relacionado correlacionado con el texto original pero que si yo lo leo si los datos originales son un texto legible digamos el resultado es algo que no tiene sentido y es digamos tiene muchísimos cambios esas funciones matemáticas cambian mucha cosa en el texto original para que ese resultado no sea legible para un tercero que lo quiere leer ahora la característica que tiene a diferencia de lo que hablábamos del hash en el caso de encriptación ya sea simétrica o asimétrica es que si es reversible y es la gracia es lo interesante de la encriptación en este caso que yo pueda si yo tengo ese texto encriptado tenga un mecanismo para volver a obtener el texto original entonces en el caso de encriptación simétrica la clave que uso la llave o la clave que uso para encriptar es la misma que se usa para desencriptar entonces si yo tengo la clave y conozco la función de encriptación tengo un texto aplico la clave y la función de encriptación lo encripto tengo algo que no tiene sentido no es legible si yo tengo eso que está encriptado le vuelvo a aplicar la misma función con la misma clave lo puedo desencriptar y volver a obtener el texto original en el caso de encriptación asimétrica que es lo que usa DNSSEC DNSSEC usa encriptación asimétrica la diferencia con lo que explicamos recién es que la llave o la clave con la que se encripta no es la misma que la llave o la clave con la que se desencripta entonces este tipo particular de encriptación asimétrica conocida como llave pública y llave privada maneja dos claves lo que encripta una clave lo desencripta la otra y viceversa digamos más allá de que se le llama llave pública y llave privada y acá empiezan las confusiones a veces más allá de que se le llaman llave pública y llave privada las dos pueden encriptar o desencriptar pero si yo lo encripto con una necesariamente tengo que usar la otra para desencriptarlo o sea lo que encripta la llave privada solo lo puede desencriptar la llave pública y si quisiera usar la llave pública para encriptar necesitaría la llave privada para desencriptar la misma llave no puede hacer las dos funciones sobre un mismo texto entonces resumen de esto lo que encripto con una de las llaves solo lo puede desencriptar con la otra llave y ahora viene el tema de definir o tratar de explicar bien qué es una firma digital entonces primero pensemos para qué nos serviría una firma digital la firma digital sirve básicamente para lo mismo que nos sirve una firma a mano así escrita debajo de una carta por ejemplo cuando enviamos un texto enviamos una carta queremos firmarlo queremos que quien lo lee pueda corroborar que fui yo el que lo escribí digamos autenticar el origen si Nicolás firma un papel y alguien quisiera autenticar el origen de eso bueno tendría que ir a un perito calígrafo de estos que agarran y comparan la firma que yo hice en ese papel con la firma que está en mi documento de identidad y más o menos hay toda una ciencia detrás de eso que para mí es imposible pero bueno la gente que sabe de eso y que estudia eso y que se dedica a eso mira compara las dos y sabe si porque no hay dos firmas iguales hechas a mano ni siquiera por la misma persona entonces tiene que haber cierto nivel de entrenamiento para poder reconocer si realmente es la misma persona o si realmente fue alguien que trató de copiarla en el caso digital eso se facilita bastante si se quiere se complica por un lado pero se facilita por otro porque esa destreza de identificarlas está automatizada de alguna manera entonces la firma digital se utiliza de la misma manera que la firma escrita y es para en este caso para autenticar el origen de un determinado documento de un determinado conjunto de datos ¿cómo se genera esa firma digital? se genera de la siguiente manera tengo el texto que quiero firmar el conjunto de datos que quiero firmar le aplico primero la función de hash ¿se acuerdan que vimos que si al texto le aplico la función de hash el resultado es una cadena de longitud fija luego agarro esa cadena de longitud fija y la encripto con la llave privada y obtengo algo ahí encriptado que es lo que se conoce como firma digital si alguien quisiera validar esa firma ¿qué debería hacer? bueno primero cuando yo firmo un texto cuando firmo una carta por ejemplo yo a la persona que quiero que pueda validarla ¿qué tengo que enviarle? tengo que enviarle dos cosas tengo que enviarle la firma para que la pueda revisar y validar pero también tengo que enviarle la carta digamos la carta y la carta se la tengo que enviar en texto en texto claro si le envío la carta encriptada y le envío la firma no puede leer nada digamos entonces le envío el texto claro digamos así como está escrito y la firma como estamos usando encriptación asimétrica además de enviarle el texto original o sea los datos originales y la firma de esos datos le voy a tener que enviar la llave pública porque se acuerdan que yo la firma la generé con la llave privada la única que puede desencriptar a la llave privada es la pública entonces le tengo que enviar la pública la llave privada no se la digo a nadie porque si no otra persona podría firmar en mi nombre la llave privada solo la conozco yo y nadie más entonces yo le envío datos originales le envío la firma de esos datos originales y le envío mi llave pública quien lo recibe agarra la llave pública y la firma si le aplica la llave pública a la firma desencripta la firma que obtiene el hash yo encripté con la llave privada del hash y obtuve la firma desencripto la firma con la llave pública y obtengo el hash entonces ahora la persona que quiere validar eso tiene el hash que lo sacó de la firma y ese hash fíjense que solo lo pude generar yo porque ese hash fue desencriptado con la llave pública y el único que pudo generar esa encriptación es el que tiene la llave privada entonces al desencriptar la firma y obtener el hash ahí quien lo está haciendo quien está desencriptando eso sabe que el único que pudo generar ese hash soy yo y ahora lo que tiene que hacer que es ver si realmente ese hash corresponde con el texto pero tiene el texto original porque yo también se lo envié entonces agarra el texto y que hace se guarda ese hash que obtuvo de desencriptar la firma y agarra y le aplica la misma función de hash al texto original hace lo mismo que hice yo antes de firmarlo obtiene el hash del texto original lo compara con el que había obtenido de desencriptar la firma y listo si esos dos hash coinciden quiere decir que realmente Nicolás fue el que firmó ese texto si esos dos hash no coinciden algo pasó en el medio o el texto cambió o la firma no es la correcta alguien me hizo me hizo pasar se quiso hacer pasar por mí firmó algo que no es lo correcto o sea todo esto se basa en que nadie conozca mi llave privada obviamente y que todo el mundo pueda conocer mi llave pública ¿está? preguntas hasta acá dudas explotó todo Carlos sigue todo por ahí tranquilo se fue todo el mundo allá a comer no te escucho porque creo que no no estoy hay dos hay dos preguntas hay dos preguntas ¿crees que las hagamos ahora? y capaz que sí así pasamos a la parte hay que ajustarse el cinturón después no te voy a ocultar de que esa parte de los hash es densa entonces es un poco de cortar es un poco de densa bien tengo la primer pregunta que es de Daniel Steven Contreras Ruiz buenas tardes somos un ISP y hacemos NAT con nuestros bloques de IP configuramos DNS con maestro y esclavo name, server, sptr, smx y otros registros más pero estamos teniendo inconvenientes con algunas PBL ya que nos bloquean algunas de nuestras IP por no decir todas PBL supongo que son alguna forma de public blacklist no estoy muy familiarizado con eso sí capaz que igual eso puede suceder como no está vinculado directamente al tema no necesariamente está vinculado al tema de DNS lo podemos ver capaz que lo dejamos para el postre esa y dale sí porque yo tengo comentarios de esa y es probable que tenga que ver con el NAT es muy probable que tenga que ver con el NAT porque ahí vos lo que estás teniendo es un montón de consultas que vienen desde la misma IP y los servidores en el mundo ven un montón de consultas o acciones que vienen de la misma IP y seguro y es posible que alguno de todos esos que están atrás del NAT esté haciendo algo que no debe bloquean esa IP pero en realidad están bloqueando un montón de gente pero como vos decís Nico esa es capaz que la dejamos para el postre no te olvides Daniel porque ahí hay otras cosas que no tienen que ver demasiado con DNS no no ni siquiera tiene que ver con los reversos o sí con DNS pero con los reversos y los sistemas de correo electrónico y los puertos y qué sé yo es un camino sin retorno Jonathan pregunta ¿qué materiales recomiendan para seguir profundizando con el tema de NSX? bueno Jonathan no debería no recomendarte nuestros propios tutoriales de los cuales hay varios que están grabados ahí la recomendación también grande Carlos es si querés bucear por completo si ya es modo experto digamos al RFC las RFC la definición de los estándares ahí tendrías que ir a los estándares de NSX leerlos los estándares si les pareció denso lo de Hash los estándares leerlos hay que tomarse un tiempo digamos este porque bueno como es el comentamos que eso para bucear modo Dios si si porque tiene toda la especificación ahí está Jonathan yo empecé y lo recuerdo con mucho cariño pero esto fue como en el 2010 justamente con un con un powerpoint que se hizo en un tutorial de NSX que hizo la gente de Ripe nuestros hermanos de Europa pero ese está en línea si le buscás este Ripe de NSX tutorial está en inglés pero está un poco viejo ya o sea alguna de las cosas que recomienda ese tutorial no son apropiadas al día de hoy de todas maneras creo que es un buen material para empezar porque te das una idea eso me va a decir como 140 slides el tema el tema es complejo si Carlos acá estaba mirando otra pregunta que hay también de Raúl de Raúl MH que dice si ambos tienen que aplicar el mismo tipo de hash digamos la respuesta es si la respuesta es si como como vimos cuando vos estás haciendo el hash tanto el que genera la firma o sea en el caso de mi ejemplo era yo que estaba generando con mi a partir del texto original estaba generando el hash y después encriptándolo con mi clave privada quien desencripta y obtiene el hash y después lo va a comparar con el hash que haga él del texto original ese hash que él hace del texto original tiene que ser el mismo que hice yo cuando encripté o sea la función de hash es conocida digamos y eso también es algo no solo es más dale dale no y eso también es algo que vamos a ver que también hay que hay que decírselo o sea aparte de enviarle yo estoy simplificándolo de nuevo no quiero complicar en este punto el entendimiento lo que a mí me interesa que les quede es que es el hash el hash es aplicarle esa función al texto original que no es reversible y que me da una cadena de caracteres de longitud fija que es la huella digital del texto original y después encriptar con llave pública y llave privada lo que encripta la llave privada solo lo desencripta la llave pública y lo que desencripta la llave pública solo lo desencripta la llave privada pero la firma digital yo quería complementar lo que dice Raúl exacto no solo el hash el algoritmo de hash tiene que ser el mismo el algoritmo de generación de claves tiene que ser el mismo por eso no sé si nos va a dar el tiempo de verlo pero muchos de los registros de DNSSEC quieren un identificador de algoritmo y muchas veces en DNSSEC se habla del algoritmo 5 del algoritmo 8 del algoritmo 13 cada uno de esos identificadores de algoritmo identifican un par de un par de cosas identifican un algoritmo de generación de claves y un algoritmo de hash ¿por qué? porque de alguna manera justamente y es buenísima la pregunta de Raúl MH los dos extremos tienen que estar de acuerdo porque si no es imposible verificar la firma digital tal como lo describió Nico claro incluso además del hash Raúl y para todos además de conocer el algoritmo de hash como dijo Carlos también hay que conocer el algoritmo de encriptación porque yo tengo la clave pública y la clave privada pero si no sé qué algoritmo de encriptación utilizaron y trato de aplicar una clave con un algoritmo que es distinto al que usaron para firmar también voy a obtener cualquier cosa digamos entonces los algoritmos tanto de hash como de encriptación como dijo Carlos también se los tengo que informar a todos los que quiera que puedan validar eso y vamos a verlo en la parte lo vamos a ver bien cuando en la parte de firma de zona Carlos ahí lo podemos mencionar ahí vamos a usar un algoritmo creo que el 8 pero bueno podemos usar otros en futuras ediciones digamos y hay algunas cosas interesantes para comentar del algoritmo una de las cosas más interesantes de hecho del diseño de DNSSEC porque yo considero que es excelente el diseño del protocolo en sí mismo es que el DNSSEC contempla que vos generes firmas con distintos algoritmos a la vez de tal manera de que vos puedas hacer transiciones ya sea de claves o de algoritmos mismos es decir vos podrías migrar de un algoritmo a otro a lo largo del tiempo ¿por qué? porque vos podés mostrarles firmas hechas con un par de algoritmos viejos y firmas hechas con un par de algoritmos nuevos y ir eliminando a medida que la vieja deja de ser usada de hecho le llamamos los rollovers los roles son una de las cosas más notables que se pueden hacer fácilmente cuando necesitan eso que eso está bueno porque es lo que posibilita que si mañana por ejemplo un algoritmo que ha pasado como con SHA1 por ejemplo si el algoritmo se vuelve lo suficientemente débil un mecanismo de encriptación se vuelve lo suficientemente débil como para pasar a utilizar otro más seguro eso que dijo Carlos de la posibilidad de poder pasar de uno a otro sin necesidad de estar un tiempo sin algoritmo de encriptación es clave porque si yo tengo que para aplicar un nuevo algoritmo apagar el anterior y empezar a usar las cosas sin encriptar rompo esa cadena de confianza que vamos a ver después y se acabó es el final hay que empezar de cero de nuevo entonces es todo un tema eso porque esto es clave lo que vos estás diciendo porque las firmas digitales de los registros de NSSEC se callean igual que se callea cualquier registro entonces hay situaciones en las cuales yo necesariamente tengo que mostrar las firmas generadas con algoritmo anterior antes de retirarlas porque hay información intermedia como por ejemplo las claves que pueden estar calladas y pueden no reflejar las nuevas entonces eso tiene que ir acompasado el rol de hecho es una maniobra relativamente compleja en la cual tengo que publicar lo nuevo e ir monitoreando o esperando una cierta cantidad de TTL de los registros o previamente achicar el TTL dejar que todos tengan el TTL nuevo hacer el rol y alargar el TTL de nuevo es decir tiene lo suyo tiene lo suyo tengo un comentario de Damián pero si es un comentario de juiz Damián capaz que mandármelo por correo o algo de eso porque no tenemos mucho tiempo voy a rápidamente a tratar de terminar con la presentación Carlos y va a ser rápidamente porque hay una serie de slides ahí hay una serie de slides acá a partir de ahora ajustense sus cinturones a partir de ahora les queda para que quiera profundizar como alguien decía por ahí mirarlo con más detalle porque la implementación de lo que dijimos puede ser un poco más difícil de digerir por lo menos si uno no tiene tanto conocimiento de esto que es lo normal digamos todos somos ignorantes de más del 99% de las cosas entonces enterarle algo de esto de primera es complicado bueno lo que quiero que recuerden es que es lo que hace DNSSEC lo que hace DNSSEC es básicamente va a agarrar todo eso que Carlos dijo que estaba en los archivos de zona de los autoritativos los registros A o sea la dirección IPv4 asociada a un hombre la dirección IPv6 asociada a un hombre el registro MX todas esas cosas que almacena esa base de datos distribuida que es el DNSSEC DNSSEC las va a firmar cada dueño de cada zona va a firmar todos sus registros toda la información que publica la va a firmar y le va a dar a todos los que consulten esos registros le va a dar básicamente cuatro cosas le va a dar la información obviamente qué es lo que quiere el que está consultando eso es lo más importante de todo le va a dar la información además de darle la información le va a dar la firma de esa información además de darle la firma de esa información le va a dar la clave pública ¿para qué? para que como dijimos pueda desencriptar esa firma y comparar los hash y ver si esa información es verdadera o alguien la modificó en el medio digamos y además la cuarta cosa que le va a dar es como dijimos recién cuáles son los algoritmos que yo utilicé para el hash y cuáles son los algoritmos que utilicé para encriptar para que pueda hacer todo ese proceso de validación de firma pero básicamente es eso información la firma y un mecanismo para validar esa firma eso es lo que hace DNSSEC y eso es lo más importante que me parece que se tienen que quedar acá rápidamente avanzando en la presentación este sería el estado de lo que es una comunicación entre un servidor recursivo y un servidor autoritativo cuando no hay DNSSEC y cuando aparece DNSSEC este es el estado de la comunicación en realidad antes era solo esta parte de acá central donde el autoritativo perdón el autoritativo le enviaba al recursivo la información solamente la respuesta con los datos que consultaba y ahora DNSSEC lo que hace es además de enviarle obviamente los datos como dijimos va a agarrar la información original la va a codificar o sea aplicar el hash la va a encryptar y va a obtener la firma de esa información entonces lo que le va a enviar ahora al servidor recursivo es la firma y la información además la clave pública y los algoritmos matemáticos que yo usé para todo esto para que él pueda hacer lo mismo al revés y verificar la firma entonces quien lo recibe en este caso el servidor recursivo va a agarrar la firma y la información como dijimos va a desescriptar la firma para obtener el hash comparar los dos hash o sea el hash de la firma desescriptada con el hash de la información y si coinciden chachán valido el origen esta información era la original la verdadera todos contentos le doy la respuesta al usuario final no valida al usuario final no le doy la respuesta porque si no le estaría dando algo falso y bueno y le digo al usuario final error no encontré esa información y chau y obviamente la descarto no la guardo en el caché porque es información falsa porque no verificó no validó DNSSEC para eso DNSSEC agrega DNSSEC agrega algunos registros principalmente estos tres registros lo que se llama el DNSSEC el registro DNSSEC es el registro que guarda que almacena la llave pública esa llave que yo le tengo que decir a todos cuál es para que puedan validar mi firma eso es el registro DNSSEC el registro RRSI es la firma digital de los recursos tengo la información la firma y la llave pública la información es la información la firma de esa información es lo que se guarda en el registro RRSI y la llave pública es lo que se guarda en el registro DNSSEC voy a saltearme toda la explicación de cómo funciona eso estamos medios pasados voy a saltearme cuando volvamos voy a solamente dejarme terminar con esto y ya nos vamos ya cerramos lo único que me queda por comentarles para que lo tengan claro es qué es este registro DNS digamos y esto es el viejo el viejo problema de quién audita al auditor digamos quién valida es decir yo firme un texto ¿verdad? ¿sí? y quienes lo reciben lo validan y saben que fui yo el que lo firmó ok está perfecto ahora hay un problema con todo esto ¿cuál es el problema? es que una cosa es que ustedes me conozcan a mí y vean que yo firmo un texto o sepan que yo firmo un texto porque ya conocen mi firma que es lo que está hecho en la cédula de identidad mi cédula de identidad mi documento de identificación nacional digamos tiene mi firma entonces cualquiera puede verificar contra ese documento ¿por qué? porque la organización del país encargada de emitir los documentos de identidad verifica y corrobora que esa realmente fue mi firma cuando creó mi documento de identidad pero acá no existe eso ¿por qué? porque todo este mundo este mundo virtual digamos entonces el problema que tenemos acá que no teníamos con la cédula de identidad digamos con el documento de identidad es bueno ¿quién certifica que realmente la firma esa es mía? ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿sí? entonces bueno alguien tiene que de alguna manera decir que realmente mi firma es mía en el mundo escrito eso lo hacen mirando la cédula en este mundo bueno lo que se hace es que en esa jerarquía de NS que explicó Carlos donde hay padres y hay zonas hijos y así sucesivamente ¿sí? cuando se hace una delegación de zona ¿sí? dijimos que el dueño de esa zona va a agarrar y va a firmar todos sus recursos y va a publicar su llave pública etcétera lo que va a hacer es va a generar ¿sí? un 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 va a generar un nuevo registro un registro que se conoce con el nombre DS ¿sí? el registro DS ¿sí? no es otra cosa que el hash de la firma es decir yo tengo tenía un montón de información la firmé eso es lo que guardo en el DNS es la firma del documento original y también lo que voy a hacer es voy a además de publicar eso a todos voy a agarrar esa firma digital que generé le voy a aplicar un hash y se la voy a decir a mi padre a la zona que me delegó a mí la autoridad ¿y qué va a hacer mi padre? la va a poner en la zona de él y la va a firmar él de esa manera él está certificando que yo soy quien digo ser y eso así sucesivamente a cada padre subiendo en el árbol de DNS ¿qué pasa cuando llegamos a la raíz y acá es cuando el panda se convierte en Gollum digamos ¿no? ¿por qué? porque la raíz no tiene padre por definición de árbol ¿no? entonces ¿quién certifica la raíz? ¿quién valida que la firma de la raíz es la que tiene que ser y no fue modificada? bueno para eso acá a mí me gusta citar al señor de los anillos un anillo one ring to rule them all digamos más allá de la diversión que esto puede generar en quienes nos encanta el señor de los anillos y de que el panda se haya convertido en Gollum el mecanismo que existe para certificar que la firma de la raíz mantuvo su integridad y es la correcta es lo que se llama mecanismo de firma de la raíz que son esas ceremonias de firma de la raíz que eso lo dejamos para otro capítulo pero lo que me importa acá es que entiendan que cada padre firma a cada zona hija y que eso se llama cadena de confianza que termina en la raíz y que hay un mecanismo estipulado y establecido desde el 2010 digamos que está en funcionamiento que de alguna manera asegura la firma de la raíz Nico tenemos que irnos bueno con esto daríamos fin a la primera parte hay un montón de preguntas que no las vamos a poder contestar ahora pero no las voy a cerrar las voy a dejar abiertas para que después las podamos tomar porque algunas son muy buenas y bueno le damos el paso a nuestra maestra de ceremonias gracias Andrea ¿qué haces Nico? ¿pudiste comer algo? ¿cómo andás Carlos? sí todavía lo tengo acá en el exófago todo lo que todo lo que bien vamos al al lado a ver creo Carlos una cosa capaz que rápidamente vamos a tratar de hacerlo nosotros rápidamente yo le estoy mirando las preguntas que había ah bueno me parece bien mientras la gente se reintegra capaz que podemos agarrar y contestar rápidamente algunas de ellas yo arranco con una y después tomas otra si querés dale perfecto adelante mira hay una acá que una que plantea que planteó Maximiliano Colus esta es cortita de responder porque ya la respondimos de hecho que decía ¿cómo se sabe si la clave pública la clave pública que manda el servidor es la real la clave pública es la que usa para desencriptar la firma y verificar la firma bueno ¿cómo se sabe que la clave pública es real? porque la clave pública es la que se firma y se mete todo eso en el registro de ese y se le pasa al padre entonces en realidad el que certifica la validez de las claves de una determinada zona es el padre de esa zona y así hasta la raíz y para el tema de la certificación de la raíz ya vimos que se utiliza todo el protocolo ese y el proceso establecido para firma de la raíz entonces esa sería la forma de verificar que realmente la clave pública es la real y no está falseada digamos y bueno como Carlos tiene una llamada yo les voy a leer otra pregunta acá y voy contestando también a ver esta ya la respondimos voy a 10 minutos ahí está dice ¿qué impacto de rendimiento tiene utilizar DNS normal frente a DNS que Ernesto Daniel pregunta eso ¿qué impacto de rendimiento tiene usar por ejemplo validar DNSSEC o va a depender para ser más claros en esto el impacto que va a tener sobre un servidor DNS depende del tipo de servidor DNS que yo haga y depende de muchos factores depende de la carga que normalmente tenga ese servidor hay una serie de factores que pueden influir si estamos hablando de un resolver de un recursivo un servidor recursivo que no es autoritativo de ninguna zona porque no es no tiene la funcionaria del servidor autoritativo sino del servidor recursivo recibe de los clientes de los clientes las consultas encuentra la respuesta y se la devuelve al cliente ese es el servidor recursivo si yo tengo un servidor recursivo sin DNSSEC o sea que no valida DNSSEC y lo pongo a validar DNSSEC y bueno obviamente eso un poco va a cargar al servidor porque el servidor ahora pasa a tener que hacer algunas operaciones criptográficas para justamente verificar y validar todas esas firmas de los recursos que antes le llegaban y no los validaba ahora le llegan y los valida porque yo la activé DNSSEC entonces bueno lo que hay que tener en cuenta es eso pero realmente hoy en día si estamos hablando de servidores medianamente modernos por decirlo de alguna manera la carga es mucho menos de lo que uno podría llegar a esperar o podría llegar a creer que aumenta además bueno hay servidores específicos que tienen hardware para hacer operaciones criptográficas que aceleran y sacan un poco de carga a los procesadores centrales para poder facilitar esta tarea mi sugerencia sería por supuesto que la validación es algo que todos deberíamos hacer hoy en día o sea que eso no está en discusión digamos sí o sí yo creo que tenemos que empezar todos los que operan servidores recursivos a validar de NSC y bueno es como todo en operaciones no es ponerlo y dejarlo andando hay que colocarlo seguir monitoreando cómo sube la carga cómo aumenta y bueno si se da el caso de que yo vea que empieza a consumir muchos recursos bueno puedo agarrar y obviamente voy a tener que disparar algún mecanismo para ampliar el hardware si es eso y bueno si tengo alguna topología un poco más interesante como por ejemplo una granja de servidores o sea no tengo un único servidor recursivo sino varios servidores recursivos simplemente aumentando la cantidad de servidores recursivos y dividiendo la carga le voy a bajar en definitiva voy a terminar resolviendo mitigando el posible impacto pero en los servidores recursivos no es tanto sí hay impacto por las operaciones pictográficas pero no es tan grande como a veces uno pensaría y en el caso de los servidores autoritativos ahí yo creo que el impacto más grande es sobre la operativa y no sobre el servidor porque la información en general lo que tiene que hacer es firmar todos los recursos que tiene ahí en la zona y poner toda esa información en el archivo de zona o sea esa información está en el mismo archivo de zona y eso lo puede hacer en ese mismo servidor lo puede hacer en otro servidor y cargarlo ahí y además no está permanentemente haciendo operaciones como estaría un recursivo entonces en el autoritativo la carga es prácticamente nula si hay una carga grande de operación porque hay que mantener todo eso todas esas firmas válidas hay que firmar las cosas etcétera o sea ahí la gran carga no es sobre el equipamiento sino sobre las personas que lo administran digamos no sé Carlos si querés agarrar alguna sí la de Johnny Alexander Duque la tomaste dice ¿qué pasa si se vencen las firmas? no dale esa es buena ¿qué pasa? el fenómeno de si se vencen las firmas es similar al fenómeno de si las firmas están inválidas es decir ¿se acuerdan cuando hablé de los estatus de las respuestas? perdón los estatus son de las respuestas no de las consultas cuando ustedes le pregunten a un recursivo que valida por un nombre y en algún lugar de la cadena de recursión aparece una firma que está o inválida o vencida el comportamiento va a ser el mismo de hecho la respuesta que van a obtener es un ¿cómo es? es un self-fail es un estatus particular que es un estatus es como un error genérico que se usa para muchas cosas pero en particular se usa para eso cuando ustedes lo que van a tener en definitiva es una no respuesta van a obtener una respuesta que es una respuesta de error en las respuestas de DNS hay un comportamiento que es que es interesante de notar porque no es demasiado intuitivo a veces hay determinadas respuestas vacías que se callean es decir es una cosa extraña de DNS es decir si ustedes por ejemplo hacen una consulta por un nombre que no existe van a obtener un estatus que se llama NX domain cuando ustedes obtienen un NX domain el NX domain se callea entonces si preguntan lo mismo enseguida por más de que del otro lado justo crearon el nombre hasta que expire el calle del NX domain no van a obtener la respuesta porque el recursivo tiene el NX domain callado el self-fail sin embargo es una respuesta negativa que no se callea porque es una condición de error y bueno por ahí estaríamos sin responsabilidad de preguntas estás en mute eso vamos a tener que empezar el lado veo que hay 150 personas conectadas este es el momento en el cual aparece Murphy explota todo y nos quedamos explota todo mientras Nico va armando su como llamarle su escenario la verdad que lo que dice Nico van a ver que está fantástico fantástico y espero que lo puedan que algunos de ustedes al menos lo puedan disfrutar yo también como todo el efecto demo nos puede jugar una mala pasada pero bueno vamos a ir algunos comentarios Carlos si me permitís antes primero la mecánica la dinámica va a ser la siguiente Carlos ya les había pasado a través del grupo de Discord que está asignado para este tutorial algunas herramientas que ustedes se podían descargar e instalar localmente básicamente era una serie de scripts ahí que están buenísimos y resuelven el gran problema que es bueno tengo que instalar todas esas cosas yo a mano configurar todo a mano solo para tener laboratorio pronto lo que hizo Carlos con eso simplifica enormemente toda esa tarea entonces ustedes capaz que algunos de ustedes se descargaron ya eso y tienen en su máquina corriendo toda esa infraestructura en la que básicamente van a tener un corregime Carlos acá si me equivoco un resolver o sea un servidor recursivo un servidor autoritativo y van a poder configurar por un lado el servidor recursivo por otro lado el servidor autoritativo firmar generar una zona firmarla etc todo lo que vamos a hacer en el laboratorio lo pueden hacer en esa plataforma quienes ya lo tengan descargado y lo tengan funcionando y estén preparados para usar eso en el laboratorio perfectamente pueden ir siguiendo los pasos que vamos haciendo de configuración y los van haciendo sobre esa plataforma por otro lado hay otra plataforma que tenemos preparada para hoy que está en la nube aquellos de ustedes que no hayan podido instalarlo o no tengan equipamiento suficientemente potente como para poder correr el VirtualBox y bueno todas esas cosas lo que vamos a hacer ahora es decirles cómo van a poder de alguna manera asignarse un grupo que lo vamos a llamar grupo que es una serie de 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 dispositivos virtuales ¿sí? son contenedores en una máquina virtual pero a nadie le importa eso son como si fuera distintos PCs ahí corriendo corriendo Ubuntu Linux y cada uno cada grupo o sea cada persona que se reserve un grupo ¿sí? va a ser un grupo por persona ese grupo va a tener asignado básicamente un cliente una máquina que va a usar para hacer consultas como si fuera un cliente dos servidores recursivos dos servidores autoritativos públicos un servidor autoritativo oculto un SOA que llamamos y hay un montón de cosas que no las van a usar pero que están corriendo de atrás para que todo eso pueda funcionar como lo que implementa la red que conecta todo eso etcétera entonces lo que vamos a hacer es antes de empezar a quienes quieran asignarse o hacerse de uno de esos grupos con esas máquinas en la plataforma virtual ahora le vamos a decir cómo un par de declaraciones que quería hacer y voy a tomar algún minutito más para esto primero tengan cariño sean cariñosos con la plataforma porque es una plataforma que si bien la hemos probado bastante está en fase de prueba todavía digamos entonces y como somos como vemos muchos ingenieros por acá y personas extremadamente curiosas entre las cuales me cuento a veces nosotros queremos solo por el hecho de ver si se puede tratar de hacer alguna cosa lo que les pedimos con Carlos es que las máquinas que tienen y que se les van a asignar y que van a poder acceder ustedes van a acceder como root de esas máquinas pueden hacer cualquier cosa lo que les pedimos es que no hagan algunas cosas ¿se pueden hacer? sí se pueden hacer no necesitan probarlo ya les digo que se puede hacer se puede hacer todo lo que se puede hacer cuando uno es root de una máquina lo que les pedimos en particular es que no descarguen no usen la funcionalidad apt-get ni apt-install ni nada de eso porque van a generar tráfico y son muchas máquinas muchos contenedores entonces durante el transcurso del tutorial por lo menos traten de abstenerse de descargar todo lo que van a necesitar para la práctica ya está instalado en las máquinas lo que no está instalado no se necesita entonces nada pedirles eso que tengan un poco de piedad y cariño a la plataforma y bueno espero que podamos por lo menos algunos de ustedes puedan hacer uso de eso los que quieran hacerse de una máquina de esas y después utilizarla va a quedar la plataforma corriendo hasta mañana así que pueden atender hoy y los que tengan más destreza pueden agarrar y hacerlo en paralelo a lo que lo vamos haciendo con Carlos y explicando los que no pueden atender y después que termina la parte del tutorial ustedes tranquilos se hacen un sándwich se sirven un café y se ponen a repetir el laboratorio la letra del laboratorio queda publicada y las máquinas siguen activas entonces van a poder jugar con eso hasta mañana y está lo que me queda por decir Carlos es nada ahora le tenemos que pasar los mecanismos para acceder a la letra de la práctica y a las máquinas y nada otra cosa que no es una buena no es una tan buena noticia es que veo que somos 150 conectados y hay solo lugar para 50 entonces cuando lleguemos a los 50 no se van a poder reservar más grupos pero no es un problema supongo que varios de ustedes descargaron la plataforma que Carlos publicó en el en el discord y además nada siempre podemos en otro momento organizar un laboratorio bien específico sobre esto y dar la oportunidad a que muchos más puedan ir participando yo voy a poner en el chat ahí está yo voy a poner en el chat mientras vos vas ahí arrancando para mostrar y eso voy a poner el link a eso que les estoy poniendo ahí es un link a un repositorio de eCab ahí lo que van a tener es van a ir dos letras de laboratorio que tienen dos usos distintos uno es efectivamente la letra de esa que está mostrando Nicolás que es la letra de esta actividad que vamos a hacer con el con el lado en línea que armónico y van a tener otra letra que es para aquellos que lo quieran correr localmente en su propia máquina y que puedan tener instalado básicamente dos piezas de software que son Bagram y VirtualBox van a poder correrlo en su propia máquina sin necesidad de hacer nada en línea y lo van a poder hacer a su ritmo y que le lleve todo el tiempo que le lleve entonces cada uno puede elegir el que más le guste se van a tener que clonar en el repositorio o si solamente van a hacer la actividad con el lado en línea no necesitan clonarse nada porque la pueden leer directamente ya sea de la pantalla de Nico o del navegador de ustedes yo voy a tratar de estar atento ahí está yo les sugiero que así como primer paso para resumir a todos los que están que quieren seguir la práctica que accedan a ese link que Carlos puso ahí y dejen eso abierto en una en una pestaña del navegador en otra pestaña correcto ahí van a ir siguiendo la letra digamos de la práctica no sé si pasaste los dos links tanto el el link para los que van a usar la plataforma como el link para los que van a usar ahí están los dos ahí están los dos son dos archivos markdown uno que dice el que dice lab icon es el que vamos a hacer en línea y el otro que dice lab 1 autoritativo recursivo es el que es para correr localmente ahí está ahí va entonces le sugiero que habrán esos dos y los tengan ahí así van siguiendo la práctica sin necesidad de que estar mirando todo el tiempo la pantalla compartida por Zoom este bueno yo lo primero que voy a hacer entonces ahora acá es donde vamos a tener que pasar al plan Z Carlos si algo sale mal este voy a buscar acá y les voy a pegar un link al que ustedes van a acceder y ese es un formulario es un formulario de Google en el que simplemente tienen que poner su nombre y la dirección de correo es opcional si no quieren no ponen nada pero su nombre si lo tienen que poner ahí porque lo que va a pasar después que ustedes completen ese formulario y ese formulario completenlo solo una vez o sea envían una sola vez el formulario con su nombre y eso automáticamente les va a ir asignando un grupo ahora después les paso el link para que se fijen cuál es el grupo que tienen asignado y una vez que tengan el grupo asignado ese es el grupo que van a usar todo el resto del laboratorio ese es el ese es el formulario de nuevo solo una vez les pido lo voy a copiar y lo voy a poner en el Discord también ahí está les pido que lo llenen una sola vez y luego luego de que lo llenan acceden a este otro a este otro sitio a esta otra URL que es para ver como dice ahí es para ver el grupo que les quedó asignado yo voy a mostrar acá en pantalla cuando accedan a la URL esta segunda URL que les puse ahí les va a aparecer algo como esto que yo estoy viendo acá en la pantalla una planilla compartida de Google y si se fijan ustedes acá les van a empezar a aparecer los nombres de aquellos que hayan completado el formulario por ejemplo yo tengo asignado el grupo 1 Carlos tiene asignado el grupo 2 ahí Rodrigo tiene asignado el grupo 3 José Ramírez tiene asignado el grupo 4 Juan Pablo Juan Pablo tiene asignado el grupo 5 y así les sugiero que pongan nombre y apellido porque hay varios nombres que se repiten entonces es simplemente para saber qué grupo tienen asignado entonces en mi caso que tengo asignado el grupo 1 lo que tengo que recordar es eso mi grupo es el 1 entonces solo voy a acceder a los recursos del grupo 1 una de las cosas que tenemos que tener cuidado en este laboratorio es que como como no hay inscripción para este laboratorio nosotros no podemos enviarle las claves en forma particular a cada uno entonces lo que vamos a hacer es yo les voy a pasar a todos todas las claves de todos entonces les pedimos que accedan solo a los grupos que son de ustedes para no estarnos pisando en el trabajo y configurando dos personas sobre la misma máquina y de nuevo si alguien quiere probar esto y quiere ir siguiendo la práctica o algo después puede mandar un mensaje a Carlos o a mí y podemos levantar este otro laboratorio aparte para que ustedes lo puedan tranquilos en su casa en cualquier momento ir haciendo vamos a esperar un poco más Carlos no sé si querés ir haciendo algún comentario mientras se van registrando y obteniendo las máquinas no eso nomás reiterar el pedido de Nico de que nos tengan un poquito de paciencia porque es la peor que lo estamos haciendo el Lab está genial pero como tal ya vieron que el tema tiene su complejidad por lo cual el Lab también tiene su complejidad no se estresen si no pueden hacer todas las cosas recuerden que después van a tener van a tener un rato más hasta mañana para poderlo seguir usando o de hecho van a tener la alternativa de hacer algunas cosas localmente en su laptop y eso un poco de paciencia y disfrutémoslo que puede estar muy entretenido ahí veo que como que se estancó en la cantidad de hay para 50 digamos si somos 150 así que no tengan miedo regístrense yo digo que por ahí que no le tengan miedo mientras haya lugar por lo menos prueben de hacer alguna de las cosas nosotros las vamos a ir los vamos a ir guiando y ya les digo va a quedar en línea el laboratorio hasta mañana así que si quieren hacerse de un grupo ahí está que creo que tiene de bueno esto es que es una configuración real es decir las cosas que configuren acá obviamente los nombres de zona no pero las cosas que configuren acá les van a ser útiles les van a ser útiles porque incluso les van a quedar como eventualmente hasta como plantillas para hacer configuraciones simples de producción si de hecho lo que vamos a hacer es una configuración sobre sobre un servidor real de o sea esta plataforma no va a estar este digamos creando una raíz falsa ni nada de eso estamos usando el sistema de nombre de dominio público este el laboratorio el laboratorio este tiene asignado un dominio que ahora se los vamos a indicar y ustedes van a crear y configurar servidores autoritativos por debajo de ese dominio y esos servidores esos servidores este hasta el servidor público del del laboratorio va a ser accesible públicamente de cualquier parte y bueno de ahí para abajo no porque el laboratorio tiene direccionamiento privado entonces cuando cuando un recursivo público empieza a hacer las consultas y llega a la parte privada no lo va a poder resolver obviamente pero ustedes desde adentro del laboratorio si lo van a poder resolver y van a estar haciendo consultas al sistema a sistema DNS real digamos esta es otra de las cosas interesantes de poder hacer esto en la nube y no en un ambiente en un ambiente simulado con la plataforma que Carlos les pasó la raíz y todo el sistema está simulado ¿correcto Carlos? Correcto correctísimo bueno tenemos a Tom Houser que grande Tom Houser un amigo un amigo de toda la vida bien mientras bueno ya les digo los que quieren anímense hay espacio todavía hay como 40 máquinas todavía disponibles 40 grupos perdón disponibles así que nada de nuevo reiterarles que aunque sea por curiosidad para probar si quieren registren una máquina e incluso nos sirve a nosotros también para evaluar la misma plataforma así que nada comentarles eso recuerden el grupo que tienen asignado una vez que tengan asignado ese grupo les voy a pegar ahora para que se descarguen acá empieza la parte interesante ahí están los archivos de claves de los servidores y de los clientes esto es como dijo el hombre araña con gran poder viene gran responsabilidad acá tienen las claves de acceso a toda la plataforma así que les pedimos que le tengan cariño y respeto a los grupos que no sean los que ustedes tienen asignados ya les digo hay 40 grupos libres así que no va a haber necesidad de que accedan a máquinas de otros pueden hacerse su propia máquina y probarlo ahí van a bajar dos archivos separados por coma digamos son CSV de valores separados por coma y bueno está la lista de los servidores con una coma y la clave para acceder al servidor y la lista de clientes y la clave para acceder a los clientes si se fijan ustedes van a ver que en el archivo de clientes están los clientes asignados a cada grupo va a aparecer un cliente grupo cliente grupo cliente así y la de servidores tiene una serie de servidores asignados a cada grupo también todos los servidores de un mismo grupo tienen la misma clave digamos por más que están todos listados ahí si se fijan las claves de los servidores para un determinado grupo son iguales bien entonces lo único que falta ahora es indicarles la url del laboratorio para que ustedes puedan acceder a las máquinas para acceder a las máquinas vamos a utilizar una especie de SCH over HTTPS digamos estoy diciendo un disparate pero es más o menos eso digamos es un estamos corriendo un servidor que se llama Shell Inavox que lo que hace es básicamente termina dándote una ventana de Shell una línea de comando a través de una página HTTPS digamos una página web utilizando el protocolo HTTPS entonces acceden ahí a ese sitio ese es el dominio que tiene asignado este laboratorio lagnic35.te-labs.training ustedes acceden ahí y debería aparecerles esto que estoy mostrando en la pantalla esta es la lista de todos los dispositivos que están accesibles entonces yo que tengo asignado el grupo 1 por ejemplo tengo todos estos dispositivos que yo seleccioné acá que estoy marcando en la pantalla se ven se ve el highlight la marca Carlos se ve perfecto estos dispositivos que tengo acá son los que tiene asignado el grupo 1 y así lo mismo para el grupo 2 para el grupo 3 entonces como les decía cada uno de ustedes va a tener un cliente que es el que tiene el nombre CLI dos servidores autoritativos públicos NS1 y NS2 dos servidores recursivos que los vamos a hacer no públicos sino lo vamos a configurar para que solo sean accesibles desde nuestros clientes y no desde el resto y uno y un servidor SOA que va a ser el autoritativo oculto en el cual vamos a generar una zona firmarla y estos NS1 y NS2 que son los autoritativos públicos simplemente los vamos a poner como secundarios y ellos utilizando el protocolo IXFR transferencia de zona vamos a configurarlos para que se transfieran automáticamente la zona del primario y ellos son los que van a responder las consultas autoritativas que lleguen a mi a mi a mi a mi zona bueno para acceder a esto hay dos formas una es pinchar arriba del link y les abre una etiqueta nueva la que yo les sugiero es en vez de pinchar lo que pueden hacer es copiar la URL del del equipo al que quieren acceder y pegarla en una nueva ventana del navegador y automáticamente ahí les va a aparecer les va a pedir que le contesten que sí la primera vez que accedan para el tema de la clave y ahí ya les pide la clave de sysadmin la clave de sysadmin es la que ustedes tienen en los archivos separados por coma que se descargaron yo voy a buscar la que corresponde al equipo al que estoy accediendo que es el cliente del grupo 1 voy a buscar la clave en el archivo de comas en el archivo password clientes el archivo password clientes voy a copiar la clave que es lo que está después de la coma y la pego simplemente ahí si ustedes están utilizando el navegador pueden copiarla y acá para pegarla hacen botón derecho pass from browser pegan la clave ahí y le dan ok y ahí le dan enter y acceden ahí ya estoy adentro del equipo como usuarios sin privilegios y me voy a cambiar así cosas que todo esto que hacemos acá es lo que no se tiene que hacer voy a cambiarme bueno en el cliente no necesito no necesito cambiarme al usuario root porque no voy a configurar nada simplemente voy a hacer consulta DNS así que lo dejo así al cliente ahí accedí al cliente ahora por ejemplo voy a acceder a mi servidor perdón voy a acceder a mi servidor SOA que va a ser el voy a acceder perdón voy a acceder a mi servidor al resolve 1 que va a ser el primero que vamos a configurar para eso copio de nuevo la URL acá y la pego en otra ventana así dejo ya todos los equipos que tengo asignados que voy utilizando los dejo abiertos para poder cambiar de uno a otro esto no se va a cerrar así que si ustedes se cambian de ventana esto se mantiene se mantiene activo voy a copiar y pegar la clave listo y ahí sí acá sí me voy a me voy a cambiar a root la clave para root es la misma clave que para acceder ahí estoy como usuario listo no sé Carlos si tenés algún comentario hasta acá si no empezamos con la empezamos a seguir la letra de la práctica y vamos 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 adelante jugando con esto bien entonces voy a ir mostrando acá la letra y intercambiando con lo que vamos a ir haciendo lo primero que hay acá es la topología del laboratorio esto es lo que cada grupo tiene o sea ustedes cuando se hacen de un grupo esto es lo que se les asigna el laboratorio tiene emulado una especie de backbone que está conectado acá ya no lo puse me olvidé de ponerlo acá está internet digamos el resto de internet y cada grupo tiene un router que está conectado a este backbone y ese router además de la red de backbone en la que está conectado está conectado a otras tres redes una que se llama LAN que es la red que vamos a usar donde está nuestro cliente una red que se llama INT de interna o una red de servidores protegida donde vamos a poner todos los servidores que no queremos que sean públicos como por ejemplo el servidor autoritativo oculto que no va a ser público y los servidores recursivos los servidores recursivos los vamos a dejar abiertos solamente para nuestros clientes y no para el resto del mundo por eso están en la red de esta INT y una tercera red una DMZ en la cual están los servidores públicos que obviamente son los servidores autoritativos que por definición todo servidor autoritativo tiene que ser público si no no cumple su funcionalidad entonces esto es para que sepan cómo están conectadas esas máquinas virtuales a las que ustedes acceden y bueno acá está el direccionamiento que tiene cada una yo por ejemplo que tengo asignado el grupo 1 la X es el número de grupo entonces mi LAN es la 100 100 1 0 barra 26 la INT es la 100 100 1 64 barra 26 y así sucesivamente ¿sí? y toda la red que tiene que tiene todo el prefijo que tiene asignado mi grupo es el 100 100 1 0 barra 24 o sea acá este es el prefijo que engloba o sumariza todas las redes que tengo yo ¿sí? esto es esto que está acá es la tabla de la asignación de dirección ICP a cada dispositivo digamos es una versión más amigable que esto acá ¿sí? o sea que mi cliente tiene la dirección 100 100 1 porque mi grupo es el 1 2 mis servidores autoritativos tienen la 130 y la 131 la 1 130 y la 1 131 los recursivos tienen la 100 100 1 67 y la 1 68 estas de acá olvídenselas porque en esta práctica no vamos a acceder al router ni jugar con esto de acá y el el SOA que es el autoritativo oculto que vamos a configurar para todo lo que es la zona y la firma de la zona en mi caso como soy el grupo 1 tiene la 100 100 1 66 esta información la vamos a necesitar para poder hacer las consultas y configurar los diferentes servidores ok acá está explicado exactamente lo que es cada tipo de servidor como les decía sin más vamos a hacer la configuración de nuestro primer candidato a configurar que es lo primero que vamos a configurar es un servidor recursivo basado en Bind que corre el software de servidor de DNS Bind vamos a configurar ustedes saben que Bind puede ser tanto para servidor recursivo como para autoritativo nosotros lo vamos a configurar exclusivamente como servidor recursivo en este caso veo ahí en el QIAC hay una pregunta que alguien no le está aceptando la contraseña el problema seguramente sea por cómo estás copiando y pegando digamos lo que hay que hacer es copiar la contraseña como la copiarían normalmente con control C o con la tecla de comando C si tiene una MAC o lo que sea copiarla del archivo separado por comas y después la mejor forma para acceder al equipo yo acá voy a acceder al Resolve 2 ya que estoy para demostrar esto de nuevo es no pinchen arriba sino que seleccionenlo seleccionen copien la URL ahí copio la URL del servidor al que quiero acceder que es el Resolve 2 del grupo 1 en mi caso la pego cuando me pregunta esto le digo que sí y acá para pegar la contraseña del Resolve 2 del grupo 1 copio la contraseña del archivo de texto separado por comas botón derecho pegar desde el navegador me aparece esta ventanita ahí pego la contraseña esta es la contraseña y ahí le doy ok y ahí aprieto enter después esto lo van a tener que hacer una sola vez y debería entrar y no me lo está aceptando también tiene razón a ver porque pegué mal pegué la del grupo 2 en vez de la del grupo 1 cosa que pasa voy a volver a pegar la contraseña correcta entonces la del grupo 1 estaba equivocándome de grupo esa es la razón por la que ahí está y ahí entré lo mismo para pasar a perdón lo mismo para para pasar al usuario al super user ahí está y acá vuelvo a pegar la contraseña ahí está bueno eso una vez que accedieron acá voy a volver acá al resolve 1 que es el primero que vamos a configurar como les decía si no pueden acceder de todas maneras igual como ya tienen asignado el grupo cuando termina el tutorial nos ponemos en comunicación y resolvemos eso para que ustedes puedan acceder y seguir a Carlos a Carlos le digo que tenga la precaución de que no son iguales ¿verdad? o si son iguales la del cliente es una contraseña y la de los servidores todos los servidores del mismo grupo tienen la misma contraseña pero la del cliente es diferente la del cliente es diferente claro no es la misma contraseña la del cliente que la del servidor por eso hay dos archivos de contraseña hay dos archivos de contraseña Carlos Gutiérrez el archivo de clientes y el de servidores cada grupo tiene un solo cliente pero tiene cinco servidores los dos resolvers los dos autoritativos y el autoritativo oculto bueno seguimos Carlos con la parte y ya les digo como ya tienen la máquina reservada después cualquier cosa les decimos bien cómo acceder y ustedes lo prueban van a tener hoy y mañana para probarlo así que vamos a la configuración del servidor recursivo entonces basado en Vind para eso vamos a utilizar la máquina Resolve 1 que es la que ya tiene perdón es el cliente acá Resolve 1 que es la que ya tiene los paquetes de Vind instalados o sea que lo que tenemos acá es una máquina que si ustedes se cambian al directorio barra TC barra Vind acá ven ven que tenemos todo el Vind instalado como viene así nuevecito de paquete como decía don Francisco como viene una vez que ustedes hacen el apt install Vind así está y así quedó arrancamos desde ahí digamos como sería en la realidad cuando uno va a configurar un servidor de cero entonces lo primero que vamos a hacer es como usuario root digamos como usuario con privilegios vamos a ir al directorio de Vind ahí yo me cambié al directorio de Vind es el barra TC barra Vind una vez que estamos en ese directorio vamos a vamos a ver que acá en ese directorio si listamos el contenido de ese directorio acá el contenido del directorio Vind entonces esos son los archivos que hay adentro en particular estos tres named conf options named conf local el named conf y bueno y el named conf de full zone son todos los archivos de configuración del Vind ya vienen por defecto cuando uno instala Vind vienen con una configuración que en algunos casos no vamos a necesitar modificar pero en otros casos si vamos a necesitar modificar en este caso que estamos configurando un servidor Vind recursivo y en este laboratorio en particular que no vamos a configurar todas las opciones que hay para configurar hay un montón de cosas de seguridad de de tuneo fino digamos de ajuste fino del servidor etcétera que no las vamos a hacer por obvias razones porque es una demostración y un laboratorio en la realidad ustedes tengan en cuenta que hay muchas más opciones que ustedes pueden configurar pero hoy vamos a mostrar lo mínimo para que esto funcione y funcione como en un escenario lo más parecido a la realidad posible entonces el archivo que vamos a editar es este el named conf options entonces voy ahí en el directorio Y y voy a editar yo acá a mí me gusta usar el nano si a alguno le gusta usar el V puede usar el V si a alguno le gusta usar algún otro este editor que ya esté instalado bárbaro y si no les pido que usen o el V o el nano que están están instalados entonces el archivo que vamos a editar es este el named el named conf options entonces editamos el perdón editamos el named conf options y así es como viene el archivo named conf options de fábrica digamos entonces vamos a explicar rápidamente que son algunas de estas cosas estos son todos comentarios que explican acá gran parte de lo que decimos o que vamos a decir en particular lo que nos va a interesar acá bueno esto que está acá es el directorio que va a utilizar Bind para almacenar unas cuantas cosas entre ellos esta versión última de Bind en este directorio guarda por ejemplo la la el archivo que contiene la información sobre las direcciones IP de los servidores raíz que todo servidor recursivo cuando empieza la recursión siempre empieza por preguntar a uno de los servidores raíz entonces de alguna manera tiene que saber se acuerdan cuando les dije que la raíz es lo que todos sabemos dónde está nadie me preguntó cómo sabemos dónde está bueno esa es la respuesta esa es información que se distribuye fuera de banda es decir viene instalada en un archivo de pistas por eso lo de Hints que viene instalada con el propio software de los servidores de nombre ahí está y además el Bind en este caso y todos los servidores de DNS las versiones más nuevas por lo menos y más nuevas desde hace unos cuantos años ya también lo mantienen actualizado porque eso puede cambiar digamos puede cambiar la dirección IP de un servidor raíz y bueno los servidores de DNS estos lo que hacen es verifican eso tienen capacidad de verificarlo y mantenerlo en forma automática actualizado también hay forma de actualizarlo manualmente pero no vamos a entrar en eso en la práctica de hoy digamos bueno acá estos otros dos dos opciones interesantes de comentar DNSSEC Validation Auto lo que va a hacer es mantener en forma automática todo el tema referente a primero DNSSEC Validation Auto habilita la validación de DNSSEC por parte de este recursivo o sea que yo cuando lo dejo así como viene instalado ya el servidor find las últimas versiones la versión que yo tengo que instalar acá que es la última estable ya viene por defecto valida DNSSEC o sea que yo no tengo que hacer que prenderle la validación de DNSSEC si recién lo instalo y no le toco nada el servidor va a validar DNSSEC y al estar en modo auto en modo automático lo que va a hacer es va a mantener en forma automática la información correspondiente a la firma de la raíz al ancla de confianza de la firma de la raíz eso que dijimos que había una ceremonia de firma de la raíz y que es el origen digamos a través del cual se establece toda la cadena de confianza a través de los sucesivos registros de ese ese origen esa firma de la zona raíz eso es lo que el servidor va a mantener en forma automatizada con este comando con esta opción si yo lo quisiera hacer manual podría hacerlo manual si lo pongo en modo manual voy a tener que descargar manualmente la firma correspondiente a la zona raíz instalarla en el en el servidor y bueno y mantenerla también este o sea que cada vez que haya un un rollover de la raíz lo voy a tener que hacer a mano y esto es algo muy importante porque si yo tengo un recursivo y se hace un rollover de la de la de la firma del ancla de confianza de la zona raíz y yo no lo actualizo porque resulta que lo tenía puesto en forma manual y ahí mi recursivo va a tener una una información incorrecta para la zona raíz entonces que va a pasar todos los todos los los registros que yo me lleguen firmados por dnsc y que mi servidor los vaya a validar van a dar error de validación porque yo estoy validando contra un ancla de confianza que ya ya no es la que la que corresponde está está caducado está vencida entonces es importante muy importante primer este tip para quienes gestionen servidores recursivos con validación de nssec siempre hay que mantener el ancla de confianza de la zona raíz actualizada para eso lo más fácil es este comandito que lo hace solo igual eso no significa que ustedes no tengan que agarrar buscar el archivo correspondiente a el al el un el ancla de confianza de la zona raíz que este este que este comando hace que lo maneje automáticamente y hacer una verificación manual simplemente para comprobar que todo está bien y que todo está correcto y que realmente este el ancla de confianza en la que están confiando sea la correcta ¿sí? esas verificaciones hay que hacerlas no las vamos a hacer acá pero hay que hacerlas y bueno esto lo que habilita es que este servidor pueda utilizar tanto IPv4 como IPv6 o sea escuche consultas de clientes por IPv4 o por IPv6 ¿sí? ¿qué le vamos a agregar a esto? para que esto sea un recursivo que trabaje de la forma que nosotros queremos le vamos a agregar lo siguiente le vamos a opa cometí un error acá esperen ahí está lo que le vamos a agregar acá según la letra son estas opciones que están acá esto que está acá abajo ¿sí? que acá dice agregar quedó afuera pero dice agregar en particular le vamos a agregar esta opción ¿sí? que lo que va a decirle es a nuestro servidor recursivo que va a escuchar en el puerto 53 ¿sí? ¿desde qué prefijos voy a escuchar en el puerto 53 en este en este en este servidor o sea básicamente básicamente lo que va a hacer lo que va a hacer esto es cerrar el servidor recursivo solamente para consultas que lleguen al puerto 53 provenientes del propio servidor o sea localhost y de este prefijo barra 16 que está acá ¿se acuerdan que les había dicho que el laboratorio cada grupo tenía asignado un barra 24? para no complicarlos con eso y para que además eventualmente se puedan hacer algunas otras consultas lo que hacemos es para que ustedes no se tengan que preocupar acá de poner su número de grupo ni nada simplemente lo abrimos para toda la plataforma del laboratorio ¿sí? cualquier consulta que venga de un prefijo que no sea local o de este prefijo no va a ser aceptada por lo tanto no va a contestar no va a responder no va a ser la funcionalidad del servidor recursivo no va a contestar ¿sí? esto no es un servidor recursivo abierto no queremos que sea abierto queremos que sea solo para nuestros clientes entonces lo especificamos acá con este prefijo ¿sí? que es el prefijo de nuevo de la plataforma entonces yo voy a copiar esto y lo voy a lo voy a pegar en el en el en nuestro en nuestro servidor recursivo voy a voy a hacer un espacio acá para poner todas estas cosas ¿sí? y este lo voy a lo voy a tratar de pegar acá a ver si funciona esto sí en cinco minutos tendríamos un break corto y me preguntan si en realidad queremos hacer el break o queremos seguir de largo y capaz que no sé qué decirle capaz o sea yo diría si no sé si quieren poner ahí en el chat si hay si hay alguien que quiera hacer el break que lo ponga en el chat vamos por la yo diría lo siguiente yo diría lo siguiente no hacer el break con el como es no sé ni cómo se llama a la placa nos quedamos nosotros acá pero damos esos diez minutos como para ver si aquellos que están teniendo algunos problemas para entrar los podemos resolver podemos ayudar a que lo hagan que te parece vos terminás esta parte y hacemos eso perfecto ya terminamos de configurar el recursivo en menos de cinco minutos y hacemos eso ¿está? ¿sí? ¿Carlos? perfecto ok ok este entonces agregamos esto como les decía en la configuración después vamos a agregar esta otra línea que es el equivalente para protocolo para protocolo hiperversión 6 esto que está acá es una dirección un prefijo ULA generado para este laboratorio ¿sí? respetando la la RFC de cómo se generan los ULA y el en realidad acá si se fijan esto es es un poquito es un es un pseudo ULA digamos lo que hicimos acá fue comernos una parte del ULA para poderlo usar para cada grupo pero básicamente este es el prefijo que usa toda la plataforma del laboratorio entonces al igual que lo hicimos para hiperversión 4 para hiperversión 6 vamos a dejar el servidor recursivo abierto solo para los clientes del laboratorio para la plataforma propia del laboratorio y no para el resto de internet aunque esto es una dirección privada y esto es una ULA entonces de todas maneras esto no está publicado no saldría a internet pero bueno vamos a hacer las cosas lo más parecido a lo que sería en un caso real ¿listo? agregamos ya la configuración para hiperversión 6 y por último vamos a agregar este otro que en este caso está haciendo una funcionalidad muy similar a lo anterior en realidad hay una diferencia entre estos dos pero no vamos a entrar en detalle este comando lo que dice es ¿quién me va a poder consultar? no precisamente quién puede acceder al puerto 53 que es lo que hacen estos sino en definitiva ¿a quién le voy a dar el servicio de servidor recursivo? ¿sí? y bueno en definitiva acá ponemos localhost todos los que hagan las consultas por hiperversión 4 y todos los que hagan las consultas por hiperversión 6 o sea que en realidad con este comando estaríamos incluyendo todo lo que lo que habíamos puesto anteriormente pero de nuevo la diferencia es que este es exactamente quién a quién le voy a prestar el servicio de recursión en este caso coinciden con los con los con los anteriores ¿no? lo ponemos ahí y nos queda un comandito solo por configurar y ya queda andando este así de bestial como parece entonces el último comando y no menos importante es justamente el comando que habilita la recursión por defecto cuando yo instalo o bind no tiene habilitado la recursión entonces por más que me dan este consultas recursivas o sea con el flag de recursion desire digamos quiero que sea recursiva el servidor tiene deshabilitado la función de recursión entonces yo tengo que habilitar como quiero que sea un servidor recursivo si no habilito esto básicamente no me sirve para nada el servidor entonces ahí está no me sirve para nada porque quiero que sea recursivo ¿no? si quisiera que fuera autoritativo justamente esto van a ver que cuando Carlos muestre la parte de la configuración del autoritativo no le vamos a habilitar la recursión al servidor autoritativo para que justamente solo sea servidor autoritativo y no permita la recursión aunque alguien aunque alguien la solicite con esto estaría pronta la configuración de nuestro buy si están usando nano para salir control x y es enter ahí está todo eso ahí salimos si están utilizando vi era dos puntos doble b q admiración enter todo eso parece los jueguitos de computar eso en lo que había que tocar 200 cosas para salir para hacer una una patada en el mortal kombat bueno está configurado nuestro servidor ahora lo que vamos a hacer es verificar hay un conjunto de utilidades que vienen con el paquete bind utils que me permiten por ejemplo la que vamos a usar ahora que es chequear la configuración lo que hace el name de checkonf es en el caso del bind chequea que los archivos de configuración no contengan errores esto no quiere decir que quiere decir que yo no haya cometido un error en el archivo de configuración no son cosas distintas si yo en el archivo de configuración cometí algún error semántico o sea puse alguna opción que no es válida o me faltó algún parámetro o algo me lo va a decir si hay algún error ahora lo que no me va a decir es si por ejemplo yo puse el prefijo incorrecto digamos si yo estoy filtrando como hicimos para nuestro servidor recursivo para que solo accedan a mi plataforma y en vez de poner el prefijo de mis clientes puse otro prefijo soné digamos el chequeo de la configuración obviamente no va a verificar eso porque no lo sabe eso lo va a tener que verificar ustedes después haciendo consultas y viendo que funcione que es lo que vamos a hacer entonces hacemos el chequeo ahí ya vieron que apreté enter y no me devolvió nada esto es como en inglés no news good news si no me devolvió nada es que no hay errores si hay algún error me va a decir que hay un error no sé a ver si tenemos tiempo voy a hacer una cosa Carlos voy a sacar unos segundos más pero voy a voy a voy a hacer una animalada acá voy a poner acá Nico ¿sí? y lo voy a guardar y voy a hacer el chequeo de configuración para que vean que está ¿está? unknown option Nico si puse un disparate ahí entonces dice no 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 la configuración tenés un problema en el archivo de configuración me dice unexpected token si Nico no estaba esperándolo me dice el número de línea donde está el error y me dice el archivo donde está el error o sea que es como que bastante fácil de saber cuál fue el error entonces ahí entra el archivo y digo pero ¿qué está pasando acá? ¿quién puso esto? vamos a sacarlo acá el administrador se le fue la mano con el teclado está escribiendo su nombre de usuario en otra pantalla y lo escribió acá sin querer ¿a quién no le pasó? entonces lo borramos ahí chacate borró la línea esa grabo de nuevo chequeo la configuración de nuevo todo pronto listo ¿qué tengo que hacer ahora? reiniciar el servidor reiniciar el servidor Vine para que tome todos los cambios de configuración que dice ¿cómo se reinicia el servidor Vine? hay varias formas a mí la que más me gusta es esta usar el System Control Restart y el nombre del servicio que quiero reiniciar que en este caso el servicio corriendo se llama el proceso se llama Vine 9 le doy ahí pácate no dijo nada ahora a ver si no dijo nada porque se quejó o no o sea quiero ver el estado en el que está el servicio cambio el restart por un status y ahí debería recibir algo como esto primero acá el puntito verde este es fantástico uno se queda más tranquilo cuando ve un puntito verde que cuando ve un puntito rojo acá eso quiere decir que el servicio está activo está corriendo acá dice desde cuándo desde ahora porque lo acabo de reiniciar y bueno y acá me muestra los últimos mensajes de log y de información que en el caso de que en cualquier caso ya sea que está activo que está inactivo pueden servir para depurar algún problema digamos sobre todo si esto parece rojo y el servicio no reinicia es porque tengo algún error en algún lado y bueno leyendo esto de acá este me va a dar una idea de cuáles son los errores no vamos a entrar en detalle ahora de esto porque bueno acá no hay ningún error ni siquiera hay errores acá simplemente nos está avisando de cosas que está haciendo este acá nos está diciendo que está manejando el tema del ancla de confianza para la zona raíz y que está funcionando ¿sí? etcétera y bueno está ahí está andando bueno y a todo esto ¿hace recursión? ¿a todo esto? ¿a todo esto funciona? ¿cómo? como decía ¿esto funciona? ¿cómo? bueno entonces para probar ¿qué vamos a hacer? como en un caso de la vida real vamos a agarrar y vamos a ir a nuestro cliente ¿sí? acá yo ya tenía abierta la pantalla del cliente y antes que eso tengo que ver cuál es la dirección IP de mi servidor recursivo para consultarlo a él ¿no? entonces para eso el fantástico y maravilloso IP ADDR me muestra todas las interfaces en particular acá esta es la interfaz de mi servidor recursivo y esta es la dirección IP que tiene mi servidor recursivo que está acá y también la tiene en el manual ¿se acuerdan que estaban listas todas las direcciones? en particular mi servidor recursivo es 100 101 67 copio esa dirección voy al cliente y vamos a hacer un dig dig más rápido de lo que me dejaba la pantalla hacemos un dig le especificamos al dig cuál es el servidor recursivo que vamos a utilizar porque estos en este caso si ustedes miran el archivo resol.conf esto si yo no le digo qué recursivo utilizar el sistema operativo está configurado para usar el servidor recursivo en este caso creo que el de Quad9 el 9999 pero yo voy a usar el mío que acabo de configurar entonces hago una consulta recursiva y ¿qué querés que pregunte Carlos? acá se puede preguntar cualquier cosa porque es un servidor público ¿qué podemos preguntar? algo no sé algo bien si esto no llega a andar estamos en el horno voy a preguntar acá empezá por algo fácil CNN.com ahí está ICANN.org esto no tiene nada que ver con no me sponsorea ICANN y tarán anduvo tarán buenísimo y acá ¿qué hice? ¿qué hice? hice una consulta no especificé el tipo de registro o sea que la consulta es por el registro A la dirección IP versión 4 asociada a un determinado dominio entonces consulté por el dominio ICANN.org y me devolvió la dirección IP versión 4 asociada a ICANN.org si pido la dirección IP versión 6 asociada a ICANN.org o sea el registro cuadruple A debería efectivamente en la sección de respuestas me devuelve la dirección IP versión 6 asociada a el al nombre dominio ICANN.org acá hay cosas interesantes Carlos y acá capaz que falta un minutito una es esto el los flags del header en particular me quiero detener en este en el flag que indica que este dominio está validado está autenticado utilizando DNSSEC como tenemos DNSSEC y nuestro servidor recursivo valida DNSSEC y la zona el dominio ICANN.org está firmado con DNSSEC este servidor recursivo mío que acabamos de el servidor que acabamos de configurar el Resolve va a validar eso esto es la indicación de que está validando de que está validando DNSSEC y el hecho de que yo obtenga una respuesta significa que la validación fue positiva porque si yo consulto algo que tenga un error en la firma o que tenga datos incorrectos o sea que es algo que no esté correctamente que no valide correctamente voy a obtener un error eso lo podemos ver por ejemplo consultando hay por ahí Nico para digo que hagamos la pausita de 5 minutos ahora y es un excelente punto para retomar perfecto están dando el servidor vayan al baño ahí está Maximiliano ahora sí podés ir al baño lo que vamos a hacer ahora es una pausa de 5 minutos 5 o 10 minutos más o menos para que aquellos que no pudieron ingresar todos los que no tuvieron algún problema para ingresar nos lo comenten en el chat yo ya ahí pude resolverle a Nancy si alguno otro tiene problemas o si alguno quiere reservar una máquina y empezar a usarla adelante les comento el problema que tenía Nancy porque quizás le está pasando a algún otro cuando ustedes hacen click en el link que puso Nico con los archivos CSV de las claves pasa algo curioso el Chrome si tienen configurado como navegador por defecto el Chrome lo que les va a abrir es una ventana que se parece a una planilla pero no es si ustedes hacen copy de eso lo que les copia es un GIF y cuando lo tratan de pegar en el en el tab del navegador donde están tratando de abrir la sesión les pega cualquier cosa y por supuesto no funciona ahí lo que tienen que hacer y esto le comento porque efectivamente me sorprendió lo probé y me pasó lo mismo que a Nancy lo que tienen que hacer es voy a compartir un segundo mi pantalla a ver si lo puedo reproducir pero para que no, no dejá porque no lo voy a poder reproducir igual ustedes tienen van a ver la lista esa de las claves y arriba van a ver un botoncito que dice open with o abrir con y ahí tienen que pinchar y les va a salir una lista larga de cosas y tienen que elegir google sheets lo mejor digamos puede haber otras formas también se puede bajar el archivo a la máquina de ustedes y abrirlo con un editor de texto pero lo más fácil para hacer todo en el navegador es abrir con google sheets ahí si les va a abrir una planilla van a la senda y lo copian y ahí si eso si funciona ahí está yo tuve una experiencia extremadamente desagradable con eso la primera vez que utilicé el laboratorio me pasó exactamente eso y no podía entrar nadie yo no sabía por qué era y fui a revisar el laboratorio 70 veces y no había ningún error algunos le validaban a otros un desastre y era eso en el caso que yo hice fue peor porque yo lo que hice fue directamente lo había pegado en una planilla de google pero cuando vos que no lo generas como csv y lo abrís como google sheet sino lo generas como google sheet y lo abrís de ahí el copy paste desde google sheet te copia caracteres que no se ven y cuando lo pegas no anda tampoco entonces la recomendación es descarguenselo ábranlo como txt como quien abra un txt digamos ábranlo en ASCII nomás así el csv y copien y peguen de ahí esa no falla digamos copiar de una planilla o copiar desde algún otro procesador de texto o cualquier sistema de procesamiento de texto que lo abra puede ser que estén copiando como dijo Carlos gráficos o estén copiando caracteres que no se muestran en pantalla pero que están ahí y eso les puede dar este error lo mejor es abrirlo en modo texto con el con el bloc de notas si quieren abren con el bloc de notas que no falla y ahí sí ahí no van a tener ningún problema perfecto yo no sé si hay alguien más que haya tenido problemas para ingresar de quienes de quienes reservaron máquina fueron reservados hacía rato que no miraba el formulario hay varios más estamos en 20 ya bueno si alguno más tuvo problemas nos comenta por el chat o por el Q&A como gusten o por el Discord en el Discord había unos comentarios muy graciosos me estuve riendo en el medio la batalla entre el init y el systemd eso daría para hacer una tertulia con algún experto de Unix y una tertulia que seguramente terminaría golpes de puño es como la del B y el Nano sí donde el árbitro es el Emacs pero en mi caso siempre estoy más cómodo cuanto menos teclas tenga que tocar para mover el cursor es mejor en mi caso en mi caso el problema es mover el cursor entonces en B como tocando las flechas no se mueve el cursor por defecto te haces cualquier cosa menos escribir texto yo prefiero que eso siga funcionando como a mí cuando estoy por terminal me da más tranquilidad el B porque sé cuándo estoy alterando el texto y cuándo no el problema el problema pero eso tiene una trampa la trampa es cuando tenés el term mal configurado y entonces apretas las fechas y se te destruye todo porque te salen unos caracteres cochinos ese es el momento de hacer escape salir y volver a empezar si te vas a hacer todo de nuevo el problema es que si nos guardaste tenés que hacer todo de nuevo lo bueno es que generalmente en ese problema te das cuenta enseguida porque las flechas es probablemente uno de los más usados hay una forma de mover el cursor ahí también dice del beam digamos que en el beam te anda las flechas se generan yo creo que ya todo el mundo instala los beams o los beams que soportan las flechas el tema es cuando tenés el ID de terminal mal configurado sobre todo cuando estás conectándote a alguna máquina medio vieja pero medio vieja en serio un chiste que podría generar mucha polémica es que el beam es un beam que quiso ser nano pero no le dio digamos es buena esa a mí también me gusta el detergente de cocina ese que marca beam bien 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 ¿con qué seguiríamos entonces? yo configuro el tiramos un par de consultas diga acá para ver y entrar yo me voy a ir abriendo mi servidor y eso porque me di cuenta que no lo tengo abierto y me va a pasar todo lo mismo que le estuve diciendo a los demás hacemos eso configuramos el otro servidor recursivo sin hacer mucha explicación porque ya le hicimos todo para esto y es lo mismo y listo y pasamos al tema de autoeditativo perfecto cuando quieras Carlos no sé a menos que alguien realmente tuviera ganado del baño ahora para que me predique una cosa yo ahora configuro una zona ¿verdad? que en realidad hacemos algunas consultas más de esto configuramos el otro recursivo y después configuramos el SOA el autoritativo oculto probamos que todo esté bien haciendo consultas localhost ahí en el SOA y después configuramos los dos autoritativos públicos que nada es configurar como secundario son tres líneas en cada uno y ya tenemos todo andando y después ahí hacemos todo lo que quieran empezamos a romper todo acordate que después que configures el SOA yo tengo que correr un script diabólico que va a ingresar el SOA que vos creaste ahí en el servidor padre digamos el DS record famoso DS record y ahí en realidad cuando corra ese script diabólico puede pasar cualquier cosa podemos quedar sin laboratorio por suerte eso es al final así que por toda la zona todo hecho eso sí esa es una de las cosas que en DNS SEC es más que despierta bastantes bastantes variantes y que es polémica porque todavía no está del todo no sé si bien resuelta o no pero tal vez no está del todo unificado que es la forma en la que se transfieren y se mantienen los DS record en los padres en la zona padre porque eso yo se lo tengo que dar al administrador de una zona que no es la mía entonces escapa a mi control digamos efectivamente hay cosas de esas pero no están del todo no están soportadas abiertamente es como que hay un tema ahí de relacionamiento entre partes que no está enteramente bien resuelto ahí tenemos algunos miembros de acá de la comunidad que lo tienen clarísimo seguramente es parte de su día a día todos los que trabajan en CCTLD o en TLD nuestro gran amigo Huguito Salgado si está por ahí seguramente si está por ahí y querés levantar la mano y hacer algún comentario Hugo adelante y te damos el micrófono no sé si está Hugo con esto si yo ni estoy viendo ni en los no tampoco ahora los puse ahí no no está bueno pero está el mundo el mundo seguro tiene algo que decir para eso el mundo también el mundo tiene experiencia con esas cosas pero bueno en definitiva hay hay varias formas de implementarlo eso y bueno cada operador de un administrador de una zona dominio lo hace Nico tenemos a ver Matías Comba pregunta por el Q&A que dice que no le anduvo el cliente Matías pero te aseguraste de usar la clave del cliente es el grupo 20 dice la clave del cliente es diferente hay dos archivos de clave hay uno que dice clave cliente password client y otra dice password servers tenés que entrar al de claves de clientes y vas a encontrar una que dice GRP20 que es tu grupo coma y un espacio y la clave esa es la que tenés que copiar y pegar archivo de clientes en la línea que está el GRP20 lo pruebo acá voy a hago eso rápidamente Carlos y después seguimos voy acá a ver acá está el cliente correspondiente al grupo 20 yo copio esta línea que es la URL del cliente correspondiente al grupo 20 la voy a pegar acá y me está pidiendo la contraseña entonces ahora voy a ir al archivo password clientes csv voy a ir hasta la que dice GRP20 y voy a copiar la clave y la voy a pegar ahí y vamos a ver si anda y si no anda después vemos cuál es el motivo digamos ahí entré pegué la clave y entré me cambio a root con la misma con la misma el cliente no es necesario cambiar ese root pero solo para que veas que funciona todo correcto ahí está voy a salir de acá es un problema de copy paste ya te digo abrilo con el blog de notas o con un editor de texto ASCII es medio peleador efectivamente ya me salí ahí así que está tu cliente inmaculado ahí está bien ¿seguimos? ¿seguimos? podría ser una pregunta tramposa de quién aún está en el baño pero es muy difícil que conteste ¿a qué corresponde ese 127? ese 127 es la dirección que tiene asignado uno de los servidores que estás consultando digamos el 17 es tu grupo ahí es una contestación algo que está comentando su cursal Kansian que debe ser alguien y el grupo es el 17 y bueno ahí cuando la 127 es una dirección IP de alguno de los dispositivos capaz que es el cliente digamos ah D100 117 127 no el el servidor el SOA el el servidor perdón el servidor recursivo es el es como 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 estábamos viendo acá ¿sí? el servidor servidor recursivo ¿sí? tiene la dirección 100 100 X o sea el número de grupo que tengas asignado si sos el grupo 17 100 100 17 67 esa es la dirección IP de Resolve 1 si haces un diga a otro lado no sé puede ser que no te responda en forma recursiva que si te responda porque está justo invocándole a una creo que a una de las de las direcciones IP de un servidor que todavía no configuramos pero no es el servidor que configuraste el servidor que configuramos es el el que termina en 67 ¿sí? ¿seguimos Carlos? seguimos seguimos lo que voy a hacer ahora es como decía voy a hacer una consulta a un a un a un por la dirección IP asociada a un nombre de dominio que tiene a propósito una firma incorrecta o sea que mi servidor que valida DNSSEC no lo va a validar y debería rechazarlo ¿ok? entonces voy a hacer una consulta dig a el dominio no me acuerdo del nombre ahora DNS creo que es DNS failed dot org a ver si es este DNS failed dot org no no es este si es este no no es este un segundo voy a mirar porque no me acuerdo vos te acordás Carlos cuál es no no lo tengo en la cabeza pero DNSSEC failed creo que es DNSSEC guión failed dot busco 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 creo que es si es ese creo que es vamos a hacer la consulta es no es DNSSEC punto fail hay uno creo que es este también están los dos los dos sirven efectivamente DNSSEC guión failed punto org y DNSSEC punto fail cumplen la misma función ahí está vamos a borrar la pantalla para que quede más limpio para todos ¿sí? y entonces hago una consulta dig a este por la dirección IP de versión 4 asociada a este a este dominio ¿sí? DNSSEC failed dot org que es un dominio que tiene a propósito una firma inválida digamos este o algún problema de validación entonces como tiene un problema de validación y mi servidor recursivo no fue capaz de validarlo ¿sí? me devuelve ser fail este es el error que yo voy a obtener cuando este estoy consultando un dominio que tiene DNSSEC y tiene por ejemplo una firma inválida o hay un error en la validación ¿cómo podría este comprobar eso? y bueno si yo agarro y le pongo la opción al dig cd flag ¿sí? la opción esta cd flag lo que va a hacer es decirle al dig perdón decirle al dig decirle a mi resolver que si bien está validando DNSSEC que para este caso para esta consulta no haga la validación de DNSSEC que me devuelva lo que obtiene ¿sí? y si se fijan acá justamente si yo hago la misma consulta pero diciéndole no valides DNSSEC obtengo la respuesta ¿sí? esto confirma que el problema es de validación de DNSSEC ¿sí? y vuelvo a hacer la consulta tratando de validar este DNSSEC ¿sí? otra vez ser fail porque no valida ¿sí? entonces ahí es que hay algún problema de validación pero con esto con este dig comprobamos que efectivamente nuestro resolver nuestro servidor recursivo está validando DNSSEC y lo está haciendo correctamente porque si encuentra alguna rueda de validación no me devuelve no me devuelve la respuesta ¿ok? bien también podemos hacer otras consultas ahí a otros sitios por ejemplo vamos a consultar por el registro vamos a consultar por los registros asociados a DNSSEC del dominio clacnic.net está firmado esto ¿no? ¿cuál? sí está firmado sí sí puede haber sido horrible esto qué momento qué momento qué momento a ver mal yo bueno acá lo que hice fue un dig por la dirección IP asociada al dominio de lacnic y le pido que me dé la información correspondiente a DNSSEC en particular esto que está acá el RRSIG o sea todo esto que está acá que es el registro del RRSIG esto en particular esta parte es la firma digital que es lo que se almacenaba en el registro es la firma digital de este de este de este de este registro ¿sí? la dirección IP asociada al nombre y la firma ¿se acuerdan que yo tenía que tener los datos que es la dirección IP asociada al nombre en este caso tengo que tener la firma ¿sí? y tengo que tener también el el perdón tengo que tener la firma y también tengo que tener el la llave pública ¿sí? y eso también lo podemos consultar podemos consultar este todos los registros que querramos en particular puedo pedir el registro DNSQ ¿sí? y acá tengo el registro este DNSQ y este la firma la firma de de los recursos con toda esta información es que mi servidor recursivo hace la validación verifica la firma y si valida me devuelve los datos ¿sí? bueno sigamos ¿alguna pregunta hasta acá? Carlos no sé algún comentario a ver hay una pregunta de Maximiliano si alguien tuvo experiencia con el DS Récord en Argentina le recomiendo que eso lo lleven al Discord o al chat porque no creo que ni Nico ni yo tenemos experiencia en eso ¿cuál es esa? Maximiliano si alguien tuvo experiencia con el tema del DS en los dominios en Argentina de los .ar supongo ah no 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 Matías que pudo resolver su problema era un problema entre el teclado y la silla perfecto si son los peores problemas eso Matías este y por ahora por ahí estaríamos entonces lo que lo que ahí Darío había puesto los nombres gracias Darío disculpa que no había visto el mensaje tengo tanta ventana abierta que este bueno vamos vamos entonces a configurar el otro resolver esto lo vamos a hacer rápidamente porque ya explicamos toda la parte de configuración acá tenemos otro servidor recursivo que para hacerlo más interesante y más parecido a un posible caso real donde uno quiera tener más de un servidor recursivo y además cada uno corriendo software diferente porque si alguno tiene algún problema de alguna vulnerabilidad que se le descubra o tengo que hacer un upgrade o tengo algún problema bueno tengo el otro funcionando y además como es otro servidor otro software en general los problemas no se replican digamos sino que cada uno tiene sus propios problemas excepto algunos problemas generales a todos que pueden ocurrir entonces acá tenemos en nuestro Resolve 2 acá estoy conectado ya recuerden que ya me había conectado tenemos instalado en vez de Bind Unbound entonces Unbound es un servidor DNS exclusivamente diseñado para ser servidor recursivo y bueno tiene sus propias características tiene sus propias ventajas y también tiene algunas herramientas adicionales que no vamos a detallar hoy pero bueno que a veces lo hacen más interesante que otros tipos de servidores para servidor recursivo esta es una elección de bastantes administradores de servidores recursivos usar Unbound en vez de Bind usar Bind por ejemplo para el autoritativo y Unbound para el recursivo pero bueno sobre eso no vamos a hacer ninguna recomendación porque cada uno tiene sus cosas sus particularidades y bueno habría que hacer alguna investigación algunos tenemos nuestras locuras claro cada uno tiene sus preferencias además estos son como los jugadores de fútbol digamos yo soy hincha exacto entonces nada bueno ahora el Unbound está instalado en el barra ETC barra Unbound super original en vez de barra Bind barra Unbound ahí estamos en el barra Unbound el contenido del directorio es este que ven acá estos son los archivos de configuración del Unbound en particular el Unbound.conf y el resto de los archivos de configuración del Unbound están acá dentro de este directorio que en este directorio ahora en realidad con la instalación por defecto no viene nada o sea que el único archivo de configuración que viene con Unbound es este yo que he probado los dos y en realidad no tengo mucha preferencia en lo que respecta a configuración van a ver que Unbound depende de la cabeza de cada uno pero para mí por ejemplo a mí me resulta más fácil configurar Unbound que Van y les admito que yo no sabía nada de Unbound hace poco que estuve investigando cómo se hace esto así que todo puede pasar y puede fallar todo bueno para configurar Unbound vamos a editar el archivo de configuración Unbound.conf que viene así de fábrica solo con el include ese ahí y vamos a seguir el manual del laboratorio que para algo está esto ya lo hicimos nos cambiamos el director de Unbound editamos el Unbound.conf y vamos a meter agregar que vocabulario agregar vamos a agregar en el archivo de configuración de Unbound vamos a agregar recuerden que lo único que había era esto lo vamos a dejar el include al final y vamos a agregar esto que está acá vamos a explicarlo rápidamente server esto es una es una directiva es una opción server hay que ponerlo lo que vamos a poner adentro del grupo de este server vamos a poner todas las directivas que le vamos a dar a nuestro Unbound en particular esto hace que el servidor escuche en cualquier interfaz de red utilizando el protocolo IPv4 y esto hace que el servidor escuche en cualquier interfaz de red el protocolo IPv6 y como nosotros en realidad estos tienen una sola interfaz de red y hay una loopback por ahí pero una sola interfaz de red le podría poner acá el nombre de interfaz de red para no complicarme le pongo que escuchen todas y listo y estos son los mismos controles de acceso que configuramos en Bind los vamos a configurar para Unbound de nuevo nosotros no queremos que nuestro Unbound sea un servidor abierto un Open Resolver sino que solamente pueda ser consultado y utilizado por nuestros clientes quienes van a ser nuestros clientes todas las direcciones IP de localhost obviamente todas las direcciones IP versión 4 de la plataforma del laboratorio todas las direcciones IP versión 6 de la plataforma del laboratorio entonces esto para los que somos más de los centros de operaciones se parece más a una lista de acceso que la forma de Bind capaz que por eso me gusta más pero bueno es una deformación personal entonces esto van a ser los controles de acceso para eso este va a ser el puerto en el que escucha si no se lo digo igual va a escuchar en el puerto 53 por defecto pero bueno yo lo puse acá para que lo vean si ustedes cambian de puerto de DNS van a tener que cambiar este valor acá y esto que está acá es este como quiero que funcione este servidor de recursivo quiero que obviamente utilice consultas por UDP que utilice consultas por TCP que utilice IP versión 4 y que utilice IP versión 6 le prendo todo que esto sería lo que todos deberíamos tener en nuestros hogares entonces voy a copiar esta configuración así voy a ir a lo bestia bien a lo bestia voy a ir acá voy a cruzar los dedos para que el nano no haga destrozos y ya los hizo mientras vos haces ese paste que va a estar más complicado de lo que parece me parece te voy a contestar un par de preguntas si te parece si adelante Darío Fernández dice lo que hay que tener en cuenta es que cada vez más CDN se están utilizando para dar respuesta de su caché o sea para servir el contenido desde su caché la IP de origen indicada en EDS 0 y dice creo que Unbound no lo trae habilitado por defecto la verdad que es una excelente pregunta yo tampoco tengo claro si Unbound lo trae habilitado por defecto pero eso que dice Darío es muy cierto y daría para todo un tema en sí mismo el tema es este y tiene múltiples puntas hay gente que argumenta que identificar la subred no está bueno por temas de privacidad pero por otro lado todos queremos ver Netflix en 4K porque es nuestro derecho humano este entonces para eso razonablemente tenemos que esos videos en 4K tienen que ser servidos de un sitio cercano a nosotros y hay pocos otras herramientas que básicamente que el EDS 0 para que para que el caché se dé cuenta entonces es un todo un tema efectivamente concretamente lo que tiene que ver con operación de DNS no sé habría que ir a la documentación de unbound y de bind de hecho porque eso a veces cambia de versión en versión si eso está habilitado por defecto Ariel Wecher dice en vez de unbound en vez de allow podés usar allow snoop en el access control para poder hacer un mejor de bind contigo esa no la tengo esa es buena Ariel sí ya me pasó el agua Ariel ahí sí ahí la verdad que sí yo no soy o sea he usado muchísimo más bind que unbound así que cualquier sugerencia o recomendación yo le dije a Nico que no la pudiera con el unbound y igual lo trajo a la unbound pero bueno él es así él es un disruptor lo que pasa es que yo creo que en todos estos laboratorios siempre hacemos cosas que no tienen nada que ver con el espacio pero a veces hacemos cosas yo he hecho cosas que no tienen mucho que ver con la realidad digamos por ejemplo poner una zona raíz que no es la real entonces quisimos armar para este laboratorio una topología que sea bien real en que uso tenemos servidores autoritativos ocultos dos servidores recursivos de diferente marca digamos de diferente software yo creo que está bueno por lo menos para ver un escenario más bien real o sea esto es casi que te diría que es un escenario real hasta avanzado porque hay muchas organizaciones que eligen no mantener un servidor oculto por ejemplo y trabajan todos sobre los servidores públicos o utilizan un único servidor recursivo o lo que sea entonces era para darle un poco más de sabor y también para complicarla porque no si se puede complicar por supuesto porque no porque no estuve que poner los comandos uno a uno porque él no me dejaba pegarlos pero si los van pegando de a uno y en orden no debería de problema guardo la configuración ahí la guardamos ahora usamos el viejo chequeador de configuraciones pero ahora en vez de ser enamed que es el de bind usamos unbound checkconf que es una funcionalidad para chequear la semántica para chequear los archivos de configuración no hay errores este si me devuelve un mensaje cuando no hay errores me dice no hay errores esto me gusta más también otro puntito para unbando acá y como dice acá si no hay errores ¿qué hacemos? reiniciamos el downbound en este caso el servicio se llama downbound le damos a reiniciar y vamos a mirar el estado en el que quedó esto el estado calamitoso en el que puede haber quedado esto verde verde que me encanta esto de active running y acá hay algunas noticias algunas cosas pero ninguna cosa que deba preocupar no hay nada en rojo no hay un warning acá ni un error eso es fantástico digamos ya que nuestro servidor debería estar funcionando vamos a ver qué dirección tiene y vamos a hacer una consulta desde el cliente la dirección del servidor downbound que acabamos de configurar es en mi caso la 1001001 porque soy el grupo 1 100100 grupo punto 68 si en vez de la 67 la 68 entonces voy al cliente está por acá y voy a hacer la misma consulta que hice a langitoso de una voy a pedirle el dnsc langitoso pero a la 68 a ver si está andando momento de la verdad Carlos trágate perfecto listo tuya Carlos no voy a hacer más porque ya quedó andando el bind o sea ya tenemos configurado de cero un servidor recursivo bind y un servidor recursivo ambos haciendo consultas recursivas por cualquier dominio dominio del mundo de internet digamos no estamos encerrados solo en la plataforma ¿cómo sigues tocando? ¿cómo sigue esto? y creo que seguiría con que yo configure una sola autoritativa te paso la posta suerte muy bien muchas gracias ahora lo que yo te pido te encargo te encargo el Q&A y el chat para que vos me digas si me transmitas preguntas inquietudes y todo tipo de improperios e insultos que puedan surgir de esos canales de comunicación cualquier emergencia que tengas no me no 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 estoy estoy acá para ayudar bien yo voy a compartir mi pantalla bien ahí se ve ese soy yo ese soy yo mientras levantas eso le doy un comentario nomás desde ya reconocer a la gente de traducción porque nos estamos matando estamos hablando como pedrada el lenguaje técnico y usando pedrada por ejemplo me intriga saber cómo traducir estamos hablando estamos hablando muy rápido y con lenguaje técnico entonces eso saludar y reconocer el trabajo de traducción que debe ser muy complicado bueno qué voy a hacer yo ahora Nico qué hizo Nico configuró un servidor recursivo con validación en realidad configuró dos dos de fabricantes diferentes ahora yo me voy a ir un paso para atrás y me voy a ir al servidor de los servidores que tiene yo trabajo con el grupo 2 o sea con las máquinas que se llaman grupo 2 y me voy a ir al que se llama SOA vieron que hay un servidor que se llama SOA todos tienen un servidor que se llama SOA y ese es un servidor que tiene una propiedad que es un autoritativo oculto esta es una arquitectura súper interesante que tiene que ver con tener un servidor que es el dueño dueño de la verdad es el autoritativo realmente autoritativo que está oculto oculto en qué sentido no recibe conexiones de internet los que reciben conexiones de internet son otros dos que también son autoritativos pero en realidad están configurados como esclavos de este que son los que en realidad van a recibir el tráfico de internet ¿qué ventajas tiene eso? por ejemplo cuando generemos el par de claves ese par de claves va a quedar guardado en el disco de una máquina que no está necesariamente expuesta a internet en este caso no tenemos pero podríamos tener firewall y todos los misterios y las magias de seguridad en el medio de uno y otro que ustedes quieran si alguno me pregunta ¿y por qué no le pongo un firewall adelante a todos los DNS podemos ya tener una charla de unas 6 horas más o menos por lo cual mejor no lo pregunten bien ¿qué pasa? ¿qué es lo que yo tengo acá? tengo un servidor este es Vine el SOA es Vine y lo que voy a hacer es voy a configurar una zona Nico inventó una cosa que está súper buena que es un esquema de nombres que le permite a él bueno scriptear mucho de todo esto entonces mi zona se va a llamar como mi grupo o sea GRP2 la zona se va a llamar así yo se la voy a escribir acá porque después de hecho me viene bien lagdick35 telabs punto training este va a ser el nombre de la zona que yo voy a configurar entonces bien ¿qué hay que hacer para configurar una zona? hay que hacer dos cosas una que acá acá me voy a retratraer a algo que sobre todo los que son argentinos van a recordar con cariño probablemente sobre todo las mujeres que era el canal utilísima el canal utilísima tenía programas de cocina que tenía una propiedad notable que era habían resuelto un problema comunicacional que es muy complicado o sea como muestro en televisión en vivo como hacer una torta ¿y cómo lo hago? bueno primero tengo una masa y de repente saco una torta que ya está hecha del horno y acá yo voy a hacer exactamente lo mismo exactamente lo mismo así que vaya el saludo para utilísima canal que se lo extrañe este tengo que hacer dos cosas dije una de esas cosas es configurar los registros los registros se configuran en lo que es un archivo de zona el archivo de zona ya lo tengo escrito porque es bastante largo y entre copiarlo y pegarlo y tenerlo acá es más o menos lo mismo ustedes lo tienen en la guía ustedes pueden hacerle copio y pego si quieren el archivo de zona se los voy a mostrar ahora con el B sobre todo porque me lo va a pintar de colorcitos entonces ¿qué es lo que tengo acá en el archivo de zona? este es un archivo de zona bastante típico que tiene un registro SOA tiene dos registros NS tiene dos registros A dos registros 4A para los NS ahora voy a hablar un poco de eso y después tiene una serie de registros que son cualquier cosa que están a guisa de ejemplo Carlos antes que siga para todos no tienen que escribir esto de memoria o pensarlo si tienen los templates de todo esto para los que estén mirando la letra que Carlos no la está mostrando ahora pero en la letra del laboratorio digamos en la guía del laboratorio abajo de o sea Carlos empezó con la parte que dice firmando zonas con DNSSEC y todo lo que fue diciendo está ahí si ustedes se fijan ahí está una zona tipo donde ustedes tienen que cambiar las X por el número de grupos si ustedes agarran eso lo copian lo pegan y cambian las X por el número de grupo van a obtener exactamente lo que Carlos ya tiene pegado ahí lo que les está contando simplemente para facilitarles la tarea digamos yo acá me quería detener en un par de cosas que son importantes de un archivo de zona que son por ejemplo esta macro que está acá arriba esto que dice pesos TTL se acuerdan que yo hablé del tiempo de vida lo que es el tiempo de caché de un registro que tiene que ver con cuánto se almacena en un servidor intermedio y acá lo que ustedes tienen es yo ahí le definí 30 segundos 30 segundos es un tiempo de TTL extremadamente corto en internet pero para efectos prácticos en un laboratorio si le ponemos tiempo muy largo nos vamos a aburrir esperando que las cosas cambien entonces por eso le pusimos un tiempo muy corto Paul Vixi está por golpearte con su monitor si pudiera por sugerir que pongan 30 segundos en el TTL acá en el registro SOA tienen algunas cosas curiosas primero acá lo primero que tienen es el nombre de la zona efectivamente y después tienen una cosa que es bastante sui generis que es esto que viene acá prácticamente nadie lo usa de hecho es una buena pregunta de Cajut ¿qué es esto que viene acá? después del nombre del dominio SOA es un mail supuestamente es el correo electrónico del administrador de la zona pero en vez de un arroba lleva un punto porque el arroba es un carácter que tiene significado en los archivos de zona entonces esto sería root arroba example.com la verdad que mi imaginación ayer de noche estaba un poco turbada no pude salir del example.com pero bueno lo que viene ahí curiosamente es un mail podría ser dnsadmin.grp2.com exactamente hotmaster o webmaster etc hace años hace como 4 o 5 años me escribió una persona a decirme que en una de las zonas reversas del admin teníamos eso mal y tenía razón era un mail que no existía más la verdad que nos agarró completamente por sorpresa vaya un saludo para ese amigo que es de Ripe este bien el número de serie este es importante es muy importante el número de serie tiene que ver con las distintas revisiones de la zona y es lo que los esclavos se van a fijar para transferirse a la zona los esclavos o secundarios se van a fijar en el número de serie y si ven que comparado con su copia el número de serie cambió se lo van a copiar si se incrementó se lo van a copiar después viene una serie de timers este que dice acá el caché negativo ¿se acuerdan cuando les hablé de que los NX Domain se callean? bueno este es el TTL de los NX Domain ustedes se preguntarán por qué se especifica acá y no se especifica en el propio TTL porque en los NX Domain no hay registros es decir no hay registros no hay un registro en X Domain donde mandar esa información entonces lo tengo que dar por otro día y esto abre una puerta a todo otro tema que es cómo firmo los NX Domain y ahí espero que nos quedemos sin tiempo antes de entrar en ese tema porque va a estar descabroso mentira después lo comentamos un poquito este ahí yo la pudrí el NS3 exacto el NS3 este bien este tiempo que es 86.400 vamos a tomar la oportunidad esta la vamos a cambiar la vamos a poner 30 también ya que estamos no me voy a preocupar demasiado por la alineación en este momento estos dos que vienen son los registros NS estos son los registros NS los servidores de nombres de esta zona y acá viene todo un tema que es el siguiente ustedes quizás bueno los que ya saben de NS ya saben por dónde viene esto quienes ven estas cosas por primera vez deberían estar preguntando cómo puede ser que los registros NS sean nombres que están en la misma zona cómo se entera el mundo el problema de huevo y la gallina exactamente y sobre todo cómo puede ser que después cuando yo tengo que hacer la segunda consulta para resolver esos nombres a direcciones que tengo que venir a estos registros A y 4A que están acá de dónde lo saca el mundo cómo el mundo se entera que eso existe si en realidad acá hay un tema de hay un huevo y hay una gallina bueno la respuesta a eso es que estos mismos registros existen en la zona padre los mismos así como están acá existen en la zona padre y son los únicos tipos de registros que se llaman registros fuera de zona que se permiten en una zona de NS en una zona de NS y estos registros de acá estos cuatro cuando están en la zona padre tienen un nombre particular que son los Blue Records los registros pegamento ¿por qué? porque son los que mantienen pegada la internet ¿por qué? porque justamente hacen ese nexo hacen eso de huevo y la gallina o sea básicamente legislan quién fue huevo y quién fue gallina en esto Carlos en la letra del laboratorio también nosotros pusimos ahí bajo el título ¿qué es lo que ya sabemos? ¿sí? y dice nuestro padre o sea la zona padre ya ha creado lo siguiente en su propia zona y ahí Carlos puso exactamente copy-paste de la configuración para un grupo X que hay en la zona padre y ahí si se fijan tienen los dos registros NS exactamente estos dos registros NS y tienen los Blue Records o sea los registros A y los registros cuádruple A correspondientes a ese mismo a esos mismos servidores de nombre a esos mismos NS era eso perfecto buenísimo y acá después lo que viene son unos registros cualquiera es un A para el triple W un FTP que es solo por IPA versión 6 tres registros que se llaman nombres y tienen tres nombres para ver el caso de que tenemos más de un valor para el mismo nombre y ya que estamos vamos a agregar uno que sea un CNAEM bueno nos falta un CNAEM vamos a poner FTP2 CNAEM vos querés romper todo a propósito todo todo vamos a romper todo el FTP vamos a ver que tenemos un FTP2 que lo manda el mismo que el FTP muy bien acá cuando uno hace esto y hace cambios fíjense que nosotros hicimos dos cambios en la de Chubesona lo que corresponde es incrementar el serial que viene después del 1 el 2 ustedes saben que en realidad en los números de serie hay una convención es una convención digamos que uno puede respetar o no que tiene que ver con tiene que básicamente tiene que ver con el hecho de usar la fecha en formato año 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 mes mes día a día como número de serie y irlo incrementando a medida que no lo van modificando eso es práctico es útil está interesante lo pueden usar o no como guste en general se usa bueno ese es el primer paso ¿me alcanza con esto? no no me alcanza pero yo les quiero mostrar una cosa que sobre todo quienes operan binds o servidores de DNS en ambientes de producción y tocan zonas zonas importantes si no lo conocen ya les recomiendo lo empiecen a usar que es el comando check zone ahí está el comando check zone así como estaba el name el check conf para checar las configuraciones está el comando name exactamente ahora voy a mostrar el check conf pero como todavía no tengo que ver la configuración no me va a decir nada o no debería decirme nada el check zone lo que hace es yo le voy a pasar un nombre de zona y le voy a pasar el archivo donde está definida esa zona que yo le llamé db.grp2 y acá lo que vamos a hacer lo que el check zone va a hacer va a leer el archivo de zona y basado en la etiqueta de zona que yo le pasé me va a decir si es una zona válida o no y si tengo errores me lo va a marcar esto es súper útil y no tengo errores fíjense lo que me dijo me dijo que la zona tal se pudo cargar ese es un loaded es como la es como el es como el dedito para arriba del vine y me dice que el serial es 2 se acuerda que el serial le pusimos 2 y me dijo ok o sea que la zona está bien ahora la zona todavía no está cargada para cual tengo que hacer otro cambio que es el siguiente tengo que venir a la configuración del vine y decirle que efectivamente hay una zona nueva y eso lo vamos a hacer también en el named.com.local que les mostraba Nico y vamos a poner lo siguiente vamos a poner zone grp2 le da click 35 td-labs punto training vamos a abrir un corchete type master cuando le digo type master es porque este es un primario o un maestro es el que tiene el archivo de zona mismo un comentario rápido sobre eso que no es técnico pero es relevante hay 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 muchísimas razones pero hay unas razones bien claras y principales que motivan motivan que a veces determinados usos del lenguaje que tenemos sean modificados por ejemplo el uso de master y slave que a nivel técnico se utilizó desde los comienzos de las redes digamos este se ha ido cambiando por suerte y en el mejor de los sentidos se ha ido cambiando por terminología más inclusiva y menos potencialmente hiriente entonces por ejemplo ya no se suele decir master se suele decir primary primario y no se suele decir slave se dice secundario entonces hablamos de primaria y secundaria exacto y no me acuerdo si se lo tiene pero no lo pruebe no lo pruebe porque lo que quería decir es que las últimas versiones las han incluido casi todos los servidores los tipos desde los bind ncd bueno casi todos han incluido ya ese cambio de terminología por supuesto que mantienen por compatibilidad hacia atrás para no romper todo lo que ya están dando la terminología anterior pero tengan en consideración que es mejor utilizar primario y secundario donde dice master ustedes pueden poner type primary y debería ser lo mismo y para los para los secundarios de zona en vez de poner slave como se ponía antes se pone secondary y eso debería funcionar y un comentario para para los que grabo el archivo con wq y ahora les voy a mostrar el checkconf que es el equivalente del checkson pero para la configuración ahí dice cualquier cosa check conf el checkconf solamente le tengo que decir cuál es el archivo que quiero chequear él va a seguir solo los includes y los va a incluyendo y los va a validar este es medio parco su salida es un poco parca y si y si no da errores este simplemente no dice nada no tiene palabras de lo no tiene no tiene palabras de elogio para nosotros decirle muy bien carlos muy bien no acabo de respirar y hay errores este es bastante expresivo esto porque está bueno se dan cuenta solo ninguna de estas dos acciones reinicio el servidor entonces si yo tengo errores tanto en el archivo de zona como en la configuración no le hice daño a nadie es decir solamente corrijo mis errores y cuando efectivamente tanto la zona como la configuración estén bien ahí sigo para adelante entonces que es lo que voy a hacer ahora voy a reiniciar el servidor y vamos a hacer lo que hizo Nico de verificar el estado Carlos es más de usar el name es restar yo uso el system bueno eso para la gente que estaba proponiendo en Discord hacer el deathmatch entre systemd y initd acá acá tienen un ejemplo de esa desenfrenta desenfrentamiento fratricida siempre que se habla una terminal de Linux ahí está pendiente desenfrentamiento pero para los que se lo pregunten si pueden usar cualquiera de los dos es lo mismo pueden usar cualquiera de los dos mi problema les juro cuál es es que el etc initd tiene autocomplete yo le voy dando con el tab y me lo completa solo y del systemctl no entonces me tengo que acordar como se llama el service o la unit en la terminología de systemd y ya no estoy para esos trotes entonces por eso lo hago el tema es que muchos servicios ya no vienen ni siquiera con el con el con el digamos con el initd de mentira porque el el name d restart es como un script de mentira básicamente lo que hace es invocar el systemctl este me encanta la hit que te da la ayuda claro debe haber y algún purista algún purista me lo puede indicar debe haber alguna forma de cargar un autocomplete de bash de tal manera que te ayude pero ahí ya la verdad que de vuelta yo ahí ya como que me caí del mundo no sé no sabría cómo hacer eso entonces bueno las noticias son buenas fíjense que acá está como la zona está cargada con serial 2 que fue el que le pusimos all zones loaded ahí lo que cuando uno reinicia el servidor el servidor va a iniciar igual si hay alguna zona con errores si la configuración tiene errores el servidor no se va a iniciar exitosamente sin embargo si hay alguna zona que tenga errores el servidor va a cargar lo que pueda lo cual es un comportamiento bastante razonable y ahí me va a decir Carlos fueron rejected due to errors sobre todo cuando vos tenés un servidor porque esto puede tener tan complejidad como uno quiera un comentario rápido Carlos uno puede tener un servidor por ejemplo y tener no una zona como tenemos en este caso pero tener 10 zonas y además tener dividida la administración y que sean diferentes personas que administran diferentes zonas entonces yo no puedo tirar todo un servidor porque alguien haya configurado mal una zona entonces esa zona no se va a cargar esa zona no va a funcionar pero el resto si van a seguir funcionando entonces esa es una de las motivos por los cuales ese comportamiento es razonable como dice Carlos si el servidor tiene que levantar y todas las zonas que están bien tienen que levantar bueno las que tengan algún error no van a cargar esa sí se va esa zona quedó afuera digamos hasta que se corrige correcto correcto bueno ahí mientras Nico comentaba yo hice hice un deal voy a hacer un clear para que quede más claro que fue lo que hice ahí está hice un deal al localhost o sea a mí mismo pregunté por el CNAME ftp2 grp2 de una digamos sí sí vamos a ir como nos estamos quedando sin tiempo vamos de una a la otra vamos al objetivo final y acá pasaron varias cosas que me gustaría comentar hice una consulta y fíjense que lo que me devolvió efectivamente es el CNAME que yo configuré fíjense que ahí me aparece un 30 se acuerdan que el 30 que yo configuré era el TTL de la zona ¿verdad? entonces si yo hago este 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 de vuelta sigue habiendo un 30 ustedes se preguntarán ¿por qué hay un 30 ahí? ¿por qué no cambia? ¿para qué me lo dice si siempre va lo mismo? el tema es que siempre va lo mismo cuando el servidor es autoritativo ¿sí? ya sea primario ya sea secundario no importa los dos son autoritativos cuando hagamos la prueba de estas con el recursivo ustedes van a ver que ese ese tiempo va bajando eso es súper interesante porque ustedes van a ver ahí ven cuando una pregunta cuando una respuesta es autoritativa o no es autoritativa entonces ¿qué pasa acá? si yo fuera si yo quisiera usar si yo soy una aplicación y quiero usar el host FTP2 fíjense que acá en realidad nada se pregunté por un nombre y me devolvió otro lo que uno tiene que hacer que de hecho ven se pueden olvidar de eso porque lo hace el sistema operativo yo puedo preguntar por el A de esto es lo que consulto por defecto cuando lo pongo registro exacto a ver si me funciona hacer copy paste no no lo pongo ah sí así sí se botó un minutito y eso no anduvo y acá me acabo de dar cuenta ¿por qué? porque en realidad este no era A era 4A ese solo tenía ese no tenés te olvidaste de confiar el NAT64 ese ya era pudrir la mano bueno eso ya es para otro para otro momento y acá tenemos ahí me sale la dirección del dead beef normalmente cuando uno sospecha en realidad cuando uno sospecha no uno siempre cuando está escribiendo una aplicación hay una llamada una invocación del sistema operativo que se llama get host by name y el get host by name siempre termina en esto en realidad en una pregunta por un registro de direcciones y ahí fíjense lo que pasó yo pregunté por el A y acuérdense que para FTP2 no hay un A no un 4A quiero decir perdón hay un CINEM pero ¿qué pasa? el servidor no es tonto y de hecho dentro de lo que puede el servidor DNS nos trata de dar una mano y esa mano nos la da en la forma de diciendo bueno yo sé que vos querés una dirección pero en realidad lo que tengo es un CINEM pero como yo sé que vos querés una dirección ya que estoy te la doy entonces me la devuelve también ¿se dan cuenta de eso? entonces por ahí los CINEM se usan mucho y a pesar de que si somos estrictos la resolución de un CINEM involucra dos consultas en la gran mayoría de los casos eso se resuelve en una consulta Zoom entonces ¿qué más? bueno ahí tenemos la zona ahí está la zona ¿querés hacer esa misma copiar esa misma consulta y pegarla en el cliente Carlos no sé si tenés abierto el cliente no, no lo tengo el cliente y no tengo la clave del cliente pero puede ser puede ser pará dame un segundo lo que no sé si lo tengo configurado al cliente no, pero si tirás la misma consulta el cliente está configurado solo pero no tengo que poner el 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 grp1 guion cli es bien el cliente el cliente cliente ¿cuál sería la IP del cliente del cliente del grupo dos a ver no, el grupo uno yo estoy usando el dos ah, tenés que confiar ah, no, no no te va a andar no, por eso déjalo así déjalo así es lo mismo es lo mismo está confiado el cliente del grupo dos está confiado los recursivos del grupo dos todo así que podés hacer podés usar pasa que si hago esto ahora sabés lo que es se me va a cerrar después lo hacemos al final exacto exacto entonces vamos a a generar las claves que en realidad ya las tengo generadas también pero de alguna manera las muestro y les voy a mostrar el comando como les hice entonces el los archivos de clave uno los puede poner donde uno quiera no pasa nada pero conviene ser ordenado porque a medida que uno pasa el tiempo y uno tiene que ir generando pares de claves a medida que se van venciendo y uno tiene que generar nuevos y se va generando bueno como siempre se van acumulando entonces conviene hacer prolijos si querés borrarlas Carlos y generarlas de nuevo y yo pongo el de ese nuevo y tal me parece bien si se rompe todo igual ya tenemos que terminar perfecto igual ya tenemos que ir terminando nos vamos si se rompe todo nos vamos gente voy a borrar todas las claves y las voy a hacer de vuelta vas a hacer un rolover violento voy a hacer un rolover violento borré los archivos y el comando para generar pares de clave es como ustedes se pueden imaginar algo que se llama keygen dnsc keygen este comando es el que voy a usar para generar una clave un par de claves en realidad porque siempre se generan de a par es una pública y una privada que tiene el flag de ksk prendido se acuerdan cuando Nico habló sobre el final de la primera hora que teníamos claves que eran zsk y claves que eran ksk la ksk que es la que voy a firmar la zona y voy a colocar el ds en mi padre es esta tiene que tener el flag prendido cuando ustedes hacen un dig estas claves se distinguen porque ese flag vale 257 entonces bueno le damos un enter y mágicamente aparecieron van a ver dos archivitos uno que es punto key y otro que es punto private entonces vamos a hacer un cat de eso para verlos que es lo que tienen adentro el punto key fíjense que tiene básicamente un registro de ns key que uno es un registro completamente válido y uno podría pegarlo en un archivo de zona aunque por sí solo no haría demasiada cosa porque en realidad la existencia del registro en la zona no hace que la zona esté firmada uno tiene que firmar la zona y fíjense que esto tiene unos comentarios fíjense que dice en la primera línea fíjense que esto tiene unos puntos y comas esos son comentarios dice dice aquí sign in key que ya sabíamos porque la generamos con ese flag tiene un key ID todas las claves tienen un identificador de clave y todas tienen un tienen que decir para qué zona son y después tienen una metadata que son fechas ¿sí? tiene una metadata que dice created publish activate fíjense que todas valen lo mismo en realidad en realidad ahí y acá viene el tema de la rotación de claves esta clave está creada para empezar a ser usada ahora y no vence esta es la característica de esta clave esta clave no se vence nunca eso no es sano ¿verdad? las claves naturalmente deberían tener un plazo de vencimiento este hay otros tres parámetros que son como los las contrapartes de estas sobre el final de la vida de una clave que no me acuerdo todos cómo se llaman pero hay uno el final se llama inactivate es exactamente el contrario de activate que dicen cuándo se deja de publicar y cuándo se deja cuándo se invalida la clave entonces ahí es donde uno le da el tiempo de vida a la clave uno le dice bueno nació hoy y se muere tal fecha los otros dos timers tienen que ver con lo siguiente yo la puedo crear a la clave pero que esa clave no empiece a ser usada inmediatamente para firmar ¿para qué se hace esto? ¿se acuerdan de lo que hablábamos de los roles y los calles y no sé cuánto? bueno como yo reafirmar toda la zona me hace que el tamaño de la zona se vaya ampliando porque voy agregando un RRSI por cada clave nueva que agrego se me va haciendo gigantesca la zona yo puedo publicar una clave decir que esa va a ser una clave que se va a usar pero que todavía no la estoy usando ¿eso le da tiempo de qué? de que todos los servidores en el mundo que están leyendo esta zona calleen esa clave nueva y de alguna manera sepan de que va a haber una clave nueva y la tengan por ahí en el caso de que empiecen a aparecer de golpe firmas generadas con esa clave bien les voy a mostrar el private este es más escabroso lo voy a mostrar así solito esto es un formato de archivo es un básicamente un separado por dos puntos no un separado por comas sino un separado por dos puntos y tiene que ver con esto es la parte de la clave privada ¿verdad? acá hay determinados parámetros que tienen que ver con el algoritmo esto tiene que ser un poco dependiente del algoritmo fíjense que también tiene un identificador de versión del formato acá tienen la identificación del algoritmo estamos usando RSA con SHA256 el algoritmo 8 ahí lo que estamos usando es claves RSA y cifrado RSA y hashes SHA256 y después bueno lo que vienen son los parámetros matemáticos del par de claves esto adivinen que esto no se publica en el DNS chicos repitan conmigo no se publica en el DNS es privado si yo publico esto o lo hago público o se me pierde o me lo roban tengo que hacer un rol de emergencia para protegerme ¿verdad? es como si me robaran el pin del cajero automático bien entonces ahora me genera con la KSK firmo los DNSX pero si quiero firmar el resto de la zona que es en realidad obviamente lo que quiera tengo que firmar tengo que generar una ZSK no hay un flag ZSK lo que se hace es retirar el flag que dice que específicamente una clave es ZSK magia nuevamente ahora les voy a contar una cosa que puede ser tramposa en algunas versiones de Linux sobre todo algunas un poquito más viejas les voy a mostrar el público no más el público privado vieron que no es demasiado interesante es la 019 acá fíjense que tengo lo mismo tengo unos timers y tengo una DNSQ también un registro válido de DNS pero con flag 256 entonces chancherán ahora estoy listo para firmar la zona que momento Carlos una cosa capaz que está bueno aclararlo porque usaste la misma las dos son de 2048 bits y bueno podrías haber hecho un poco más chica la ZSK podría es muy cierto eso gracias Nico fíjense que el flag dice que dice menos B 2048 lo que le estoy pidiendo es que me genere claves de 2048 bits lo que use RSA de 2048 bits en general lo que se hace es para rotarla menos frecuentemente a la KSK a la KSK se la hace larga por ejemplo de 2048 incluso de 4096 y se la coloca en el padre a su vez como la KSK solamente firma los DNSX entonces no agranda la zona demasiado de usar una clave larga para la ZSK es común usar claves más cortas por ejemplo 1024 yo ahora no lo hice y prefiero no tentar al destino pero sepan de que normalmente la ZSK es más corta es más es una clave más pequeña porque eso no solo la clave es más chica sino que las firmas son más chicas entonces de esa manera la zona toda es más chica un comentario Carlos sobre eso para agregar cuando la ZSK uno la hace más pequeña además la ventaja que tiene eso por eso además de por lo que dijo Carlos a la hora de de transferir o sea un recursivo vas a la consulta de esta autoritativa y la autoritativa le va a mandar toda esa información la información original la firma electrónica que es la clave pública para verificarla etc. si eso está firmado con una clave grande eso ocupa más entonces hay que transferir más información entonces es mucho más probable por ejemplo que el DNC se pase a usar TCP y no alcance con el tamaño de un datagrama UDP también estoy generando mayor tráfico también es más carga de validación por el lado de los recursivos cuanto más compleja la clave el mecanismo de desencriptado insume un poco más de recursos de tiempo entonces esa es la razón por la cual hay dos claves sino una sola además de por lo del DS record digamos que dijo Carlos y por lo cual la ZSK que es la que firma todos los registros se suele hacer más pequeña porque es la que más se utiliza la otra se utiliza solo para firmar la ZSK entonces y para el DS bueno estamos listos para firmar Nico había un programa de tele que se llamaba Changing Rooms en la BBC que era muy bueno porque hacían reformas de casas y tenían una frase final que después terminaron la reforma la descubrían literalmente la descubrían porque corrían como una cortina y decían now the moment of truth antes que hagas eso antes que ejecute la firma hace un listado del contenido del directorio ese en el que estás Carlos el DSZS te lo tendría que borrar seguramente o generar uno nuevo después lo va a generar pero he tenido experiencias en las cuales cuando haces eso a veces te pateas y no borras los anteriores pero no pasa nada lo vamos a reiniciar y vamos a ver que pasa y si se rompe todo nos vamos porque ya estamos en hora hacemos como el mago lo llamamos al mago de ayer que nos desaparezca and now the moment of truth ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a agarrar el archivo de zona db.grp2 que ya teníamos de antes vamos a agarrar el par de claves que acabamos de generar de hecho los dos pares de claves que acabamos de generar y vamos a generar una zona firmada para lo cual en el mejor espíritu de utilísima voy a utilizar un comando que yo ya corré antes y es el sign zone en el cual tiene una serie de flags el más importante de todos es este que dice menos caquis que básicamente lo que le estoy diciendo es a dónde está el directorio de las claves le estoy diciendo cómo se llama la zona esto es importante y le estoy diciendo cuál es el archivo de zona no firmado eso es importante también y ahora chan, chan, chan chan, chan chan ¿qué pasó? se agarró la zona tomó las claves y me generó un nuevo archivo de zona que debería estar ahora acá fíjense que ahora tengo un db.grp2 punto saint fíjense una cosa ¿se acuerdan que db.grp2 era nuestro archivo común y corriente 620 bytes un tamaño modestísimo ¿no? en la era de los gigabytes y los petabytes que vivimos ahora ahora fíjense esto db.grp2 punto saint es de 11k o sea si incrementó su tamaño por más de 10 entonces por eso el tema de tener ciertas precauciones con la gestión de los largos de claves y no firmar múltiples veces innecesariamente sobre todo si uno tiene zonas grandes empieza a ser importante empieza a ser importante empieza a ser una cosa que uno tiene que cuidar entonces ¿qué es lo que hay en ese archivo db.sign? lo vamos a ver rápidamente por lo menos así fíjense fíjense qué prolijidad a mí me gustaría poder escribir archivos de zona así ¿qué es lo que tengo? tengo los mismos registros que yo ya tenía acá tengo el SOA que es el mismo obviamente este archivo no me va a tocar nada no me va a cambiar la zona conceptualmente ¿verdad? pero me va a agregar cosas fíjense que tengo el SOA ¿y qué apareció acá? el rrsig del SOA o sea la firma del SOA ¿sí? los NS fíjense que los dos NS van juntos pero hay un solo rrsig para los NS ¿por qué? porque en DNS lo que se llaman los resource record sets o sea todos los registros que tienen el mismo nombre y el mismo tipo se firman juntos ¿sí? es un concepto bastante interesante y bastante básico de DNSSEC les voy a mostrar otro ejemplo donde eso va a ser patente que va a ser el TXT que se llamaba nombres lo voy a ir a buscar acá está nombres fíjense como están los tres de nombres y están firmados todos están los tres registros y tienen una firma sola algunos se podrá estar preguntando ¿qué es esta cosa que dice NSSEC? y acá es donde se vería se abriría una discusión interesantísima sobre la firma de las cosas la firma de las respuestas negativas no nos da el tiempo para discutir eso ahora quédense con la idea de que el NSSEC es una de las dos formas que existen de firmar respuestas negativas ¿sí? fíjense que lo que se genera es se genera un registro para tener algo que firmar y después se genera la firma de ese registro que es el RRC que sigue y lo último que quiero ver es que normalmente están al final están al final no están al final ¿qué pasó? acá acá están las firmas de los DNSX fíjense que en estos aparecen dos firmas a diferencia de los otros ¿por qué? porque están firmados con las dos claves ¿por qué? porque el DNSX está firmado con la ZSK y está firmado con la KSK también entonces bueno ahí estaríamos nos falta solamente una cosa que es el tenés que reiniciarlo ¿no? todavía tengo que cambiar el archivo de configuración ah está bien porque todavía no está validando claro tengo que venir acá y ahora no voy a usar más el db.grp2 voy a usar ¿cuál? el db.grp2 .sign para servir el archivo firmado después se los muestro cuando al final pero yo hice un deal que lo voy a guardar acá para que lo vean y para que vean que no está validando todavía y ahora después que vos lo firmes y rompas todo yo hago otro db ahí está y voy a hacer este mismo db al cual le voy a agregar un flag que es más DNS a ver qué sale de esto opa ¿y qué tenemos ahí? fíjense que ¿se acuerdan que ftp2 era un cname? y ¿se acuerdan que cuando yo pregunto por el cuádruple A pero en realidad lo que hay es un cname el servidor es piola amigo y nos devuelve ya que estamos el otro registro también entonces ¿qué es lo que tengo? fíjense tengo el cname o sea me dice que ftp2 es un cname de ftp y ese registro tiene su firma y después me dice que también hay un cuádruple A para eso y ese tiene su firma entonces acá tengo todas las firmas que precisaría para validar eso sobre sí mismo digamos después en realidad acá se abre todo el tema de la cadena de confianza tendría que ir hacia arriba a verificar la cadena de confianza hasta llegar a la clave de la raíz Nico ¿qué sigue? vos ahí lo lo iniciaste el servidor sí sí ya me devolvió la respuesta con firma me faltaría generar el DS copia y capaz que copias y pegás de la yo lo vi el comando que lo habías puesto vos que es DS ahí está es este de acá chancharán el DS es un registro que no es exactamente un DNS key es un hash del DNS key entonces se genera también con un comandito este y hay distintas formas de hacerlo esta que dice que hace Nico acá es una es una posible este es el hacer un dig por el DNS key y tirárselo por el standard input a un comando que es DNS DS from key y suerte y bueno ahí estaría ahí está fíjense como ahí está esto generó el archivo Nico tengo que hacer tengo que redireccionarlo es que ejecutalo de nuevo tirando la salida al lugar correcto digamos al barro DNS pero tenés que crearlo antes tenés que hacer ah no porque está está creado no es este que se llama DS no sé cuánto es tirar la salida de eso a un archivo que tiene que llamarse DS punto record y ir en el barra bar barra DNS barra DNS barra KISS está en la letra espera que te lo pego acá en el ahí está ¿cómo se llama? ¿cómo me dijiste? de vuelta ahí DNS directory ¿cómo me lo pusiste en el chat en el chat capaz que no lo ves ahí no no así puedo verlo decímelo barra bar barra bar barra DNS barra DNS sec barra bar barra DNS barra DNS sec barra KISS barra KISS ese archivo sustituirlo ese archivo hay que sustituirlo porque ya existe pero sustituirlo por ese otro el T el T se va a encargar de eso el T es un comandito fantástico para los que no lo conocen se los recomiendo chan hace un hace un cut del archivo solo para estar seguros antes de romper todo vamos a estar seguros si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien como decía que banana ahí está precioso yo ahora ahora voy a voy a compartir tu pantalla ahora o no no esto no se eso es un script que corre y déjame ver una cosa antes porque ahora ahora en realidad tenemos un tenemos un 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 archivo de ese que está puesto ahí que no es válido ¿correcto? claro porque lo cambiamos entonces quería ver si podíamos mostrarle algún tipo de consulta que mostrara que da error de validación ¿no? no sé che porque la que tenemos ya está rota digamos claro eso sí voy a correr el script para ver si el script el script de Nico lo que hace es recolectar los DS e instalarlos en el padre voy a revisar un poquito no hay preguntas si querés mostrar no sé si tenés abierto ahí aunque sea el NS1 que ya está configurado pero mostrar como es la configuración que son tres líneas nomás para el secundario el NS1 no lo tengo abierto pero puedo ir mientras porque esto demora un minutito o algo así porque va a recorrer los 50 grupos y va a actualizar todos los que hayan puesto su registro DS lo va a subir al padre entonces se tira un rato ahí no sé quién es el grupo 10 pero el grupo 10 ya también detectó que tiene un registro DS correcto y lo va a ingresar en la zona padre cuando termine el script por ahora son solo vos y el grupo 10 Carlos listo en un minuto debería quedar ya se reinició el servidor el servidor el servidor padre y ahora lo que hay que esperar es a que pase un minuto y caduque la zona en los calles de los recursivos si es que hay algo callado si no debería funcionar el archivo que tenés que editar es el etc bind named conflocal si yo creo que ya lo había hecho eso está listo en mejor espíritu utilísima correcto ya estaba sería interesante ver si se lo transfirió eso eso es bueno vamos a hacer un div creo que ya lo tengo div también si querés hacerlo violentamente podés reiniciar este servidor bind y hacer un status y ahí te aparece la transferencia pero no es lo más prolijo pero bueno en estas situaciones para forzar también para forzar a que se lo traiga capaz que te conviene reiniciarlo reiniciarlo bueno así forzás la transferencia o por lo menos forzás el chequeo como va a haber que el número de zonas incrementó incrementaste el número de zonas ¿no? incrementé el número de zonas no claro tendría que haber incrementado antes de fin no es la primera vez no es la primera vez no es la primera vez que pasa a mí me pasa todas las veces pero eso explica por qué eso explica por qué yo hacía un div y seguía validando exacto pero si cambió el de ese se rompió la cadena de confianza no tiene que validar el de ese seco entonces eso fue porque en realidad como no vio que se incrementó el número de zonas no te cambió yo firmé a ver si se nota lo que pasó ¿qué pasó? yo hice el archivo de zona ¿sí? y le habíamos puesto el serial 2 cuando yo lo firmé no le cambié el serial y lo que tenía que haber hecho es incrementar el serial porque en definitiva el el digamos los que se lo transfieren se fijan en el serial no se fijan en otra cosa fíjense que por eso yo hice acá un día localhost con el flag más de nssec y no me trajo los registros de nssec y eso me sorprendió un poquito dije que capaz que no sé no le encontré una explicación en la inmediata pero la explicación es esa entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que editar acá incrementar el número de zonas digamos incrementar el número de zonas refirmar y reiniciar y a ver acá qué pasó ahora sí ahora tengo serial 3 y tengo registros registros de nssec bien y ahí yo ahora 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 les muestro ahí este reiniciaste ¿querés volver al servidor al ns1 que acabas de este es el ns1 el secundario sí exacto ¿qué dirección IP tiene? la 230 ok un segundo quiero hacer una consulta perfecto ¿querés compartir tu pantalla y mostrar lo que estás haciendo? ok yo detengo mi compartición eso esto es rápido ya te la devuelvo la pantalla no sé qué compartí pero la agenda del evento seguro que está mal dame un segundo este es el problema de tener mucha pantalla abierta cuando apretás el botón de compartir es como entregarte al demonio así ¿ahí? ¿sí? sí ahora sí estoy en el cliente en el grp2 guión cli ¿sí? en la máquina cliente del grupo 2 que es el que Carlos estuvo trabajando entonces configuramos ahí hay dos resolvers que están configurados hay el SOA que está configurado firmado se generó el ds y se transfirió al padre hay una pregunta de la ingreso acá en esta parte que preguntaba Marvin si el archivo ds siempre lo recolecta el padre no eso es lo que hoy decíamos vos lo tenés que generar y pasárselo al administrador de tu zona padre para que el administrador de tu zona padre lo ingrese en la zona y lo firme ¿no? para mantener la cadena para generar esa cadena de confianza entonces la forma en la que vos se lo transferís al padre es hay varias formas de hacerlo mandárselo desde mandárselo por un SFTP digamos por un mecanismo seguro ponerlo en un pendrive y llevárselo personalmente para que estés seguro de que sos vos mil formas digamos ahí hay incluso hay una implementación de eso que no está tan homologada si se quiere o tan estandarizada y bueno es una de las cosas que todavía está que tiene espacio de mejora digamos en el tema este del mantenimiento de las firmas de las zonas ¿no? entonces hicimos eso configuramos también decía configuramos los dos resolvers del SOA y configuramos los servidores secundarios yo acá estoy en el cliente entonces lo que voy a hacer es una consulta DNS a la 100-100-2-67 la 100-100-2-67 es el Resolve 1 es uno de los servidores recursivos del grupo 2 y le voy a preguntar por el dominio correspondiente al grupo 2 entonces ese recursivo va a ser toda la recursión va a ir a la raíz del DNS primero después va a ir al autoritativo de Training después va a ir al autoritativo de T-Labs después va a ir al autoritativo de LACNI35 T-Labs Training y finalmente va a ir al autoritativo que acaba de configurar y firmar Carlos al autoritativo de GRP2 del dominio GRP2 LACNI35 T-Labs Training y va a obtener el resultado y me lo va a mostrar en la pantalla y como ven fantásticamente es increíble es un momento emocionante no hay error y obtenemos la respuesta digamos de lo que estábamos de lo que estábamos de lo que estábamos buscando y si vos haces la consulta por el a ver el DS yo esto no esto no me fijé acá este por algún motivo lo estoy teniendo Nico me informan que deberíamos ir redondeando por acá y movernos a la sala de networking porque bueno este las pobres traductoras necesitan poder respirar ok voy a detener esto y nada hasta acá el el tutorial vamos a dejar la plataforma corriendo hasta mañana así que los que quieran seguir haciendo pruebas creo que todavía en la planilla me voy a fijar pero creo que en la planilla creo que había lugar para que más personas este se sumen digamos y y obtengan un un grupo para probar o sea hay solamente 19 grupos o sea que quedan 30 30 grupos todavía para usar pueden seguir seguirlo hacer eso y estar y probar entre hoy y mañana todo el todo el la letra laboratorio que está disponible públicamente ahí en el git en el link que les pasó a Carlos eh nada también recuerden que dentro del ahí va dentro del repositorio del git este tiene la posibilidad de distanciarse una máquina local usando background y virtualbox porque ustedes lo único que tienen que hacer es instalar background virtualbox y correr un comando que es background app en la misma carpeta y si todo anda bien y le tienen paciencia eso les debería dejar distanciado un ambiente que se parece mucho a este que estuvimos usando y no es exactamente igual pero se parece muchísimo este con esto y un bizcocho este les diría que hasta mañana a las a las 11 UTC perdón a las si digo eh te dije bien no mañana hasta las este 14 UTC 14 UTC 14 UTC donde vamos a tener el foro de políticas nuevamente que momento eh ahora sin embargo tenemos vamos a tener media horita más eh en la sala de networking en la transferia virtual y bueno los esperamos allá los que quieran seguir conversando un rato Andre todo tuyo muchas gracias Carlos y Nico eh se ve que estuvo muy bueno este tutorial porque tuvieron los mismos participantes durante toda la sesión así que bueno felicitaciones para bueno hemos llegado al final de la jornada nos invitamos como dijo Carlos a acceder a la sala de networking que figura en pantalla y en el chat los esperamos mañana para nuestro último día de evento donde tendremos la segunda parte del foro público de políticas y les contaremos sobre algunos servicios que brinda la CNIC nos encontramos mañana a las 14 UTC que descansen que descansen que descansen